¡Gracias! 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 No lo he encontrado todavía. No sé qué ha podido ocurrir. Yo mismo hice la ficha. Y además, el fichero está ordenado matemáticamente. Podría encontrar cualquier cosa con los ojos ordenados. Se lo prometo. Pues no estará equivocada la nota. No, no. Imposible, mire. Te pone en letra 3, 4B, 43. Bueno, no puede haber ningún error. Hay dos. ¿Dos? Primero, no pronuncie nunca aquí la palabra 3. ¿Parece otra cosa? Diga simplemente director. ¿Director? Sí. Y segundo, ¿cómo quiere encontrar a una muchacha de 17 años a las carpetas azules? ¿Hasta cumplir la mayoría de edad están en la carpeta? No sé qué me ocurre en la cabeza. Bueno, pues no lo olvide. Tratándose de menores, la ley es suceso. Siempre se me olvida el detalle de colores. ¡Venga! Recuerde que en esta casa cualquier pequeño detalle puede ser una catástrofe. Muchas vidas están pendientes de nosotros, pero el camino está lleno de peligros. Y lo mismo podemos merecer la gratitud de toda la humanidad que ir a parar a la cárcel todos esta misma noche. No lo olvido. Le prometo que no volverá a morir. Así lo sé. Bueno, y ahora a ver siempre tan cesada su unidad de sus manos. Pónganse ante el fichero de menores. ¡Que se pongan ante el fichero de menores! Con los ojos cerrados, déme el cuatro veces cuarenta y tres. ¿Es este? Así es. Le felicito. Anote. Ernestina Cineda. Padre y madre desconocidos. Abandono del hogar. Veas el modelo H4. ¿Bien? Modelo H4... 4... ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! Por lo visto es grave. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sé que no se debe, pero es que me ha ocurrido algo parecido y tenía la curiosidad. No. Acostúmbrese a obedecer sin preguntar. Es mejor para todos. ¡Puede ir! Bueno, una cosa más. Si llevo una muchacha con tarjeta azul y buena a la francesa, haga la pasar inmediatamente. ¿La del ramo de razas? ¿Cómo lo sabe? Nada, nada. Que se lo oí al jefe. Sin querer. ¡Director! ¡La receta! Disculpe. ¡Protesto! ¡Respetuosamente, pero protesto! ¿Otra vez? Yo he sido llamado aquí como especialista en idiomas. Nueve lenguas vivas y cuatro muertas. 40 años de estudio. Cinco títulos universitarios. ¿Y total? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo se me va a tener ocupado en trabajos inferiores? ¿Cómo? ¿Usted a eso lo llama un trabajo inferior? ¿Un problema con dudas religiosas y una dama escocesa es un trabajo inferior para usted? ¡Pero otra solterona! ¡Ya van cuatro en menos de un mes! Y si hay algo que en este mundo no pueda soportar un solterón, es una buena suerte. ¡Ah! Gracias. No lo digo con usted. Usted no es una mujer. Muy valente. Yo creo que es un amigo. Un camarada. Por eso le hablo con el corazón en la mano. ¡Pero protesto! ¡Protesto y protesto! ¡Calmese, reverendo! ¡Vamos a ver! ¿Por qué me llama reverendo? ¿Hay alguien más? No. Nadie. Tranquilícese. Y cambies inmediatamente. Tiene otra misión delicada para vos. Tome. ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Barco nuevo a la vista! ¿Tengo que ser yo el que vaya a Puerto a cantar? Bueno, no tenemos a otro que conozca el idioma. ¿Piense en la ilusión de esos niños al escuchar tan lejos una vieja canción de la Tierra? Me deja decirme que un trabajo así justifica cinco títulos universitarios. Aquí nadie tiene el derecho a elegir sus consignas. Os obedece a ciencias, os abandona la lucha. ¿Le queda claro? Que todo sea por la causa. Bueno, y digame. ¿Consiguió tranquilizar esa dama? ¿Qué dama? ¿Quién va a ser? ¿Mis mafes o la solterona escocesa? Ah, sí. Supongo que sí. ¿Por qué no iba a resultar? Bueno, no sé. De mí que pudieron sufrir complicaciones en la difusión religiosa. Como usted es católico y ella protestante. Eso para los profesores de Dios no es ninguna dificultad. Al fin y al cabo el protestantismo no es más que un mero dialecto del catolicismo. Bueno, y entonces, si todo salió bien, ¿a qué vienes a mayor? ¿Le parece poco? Solo se cuenta conmigo para trabajar este principiante. ¿Por qué no se me dio parte en el golpe de un náutico, eh? ¿Por qué se me dejó fuera contra lo del baile de las embajadas? Era mi gran oportunidad. Había gente de todos los países. Bueno, pero es que esa noche nuestro interés no estaba en el salón de baile, sino en las cocinas. Una equivocación en el narcótico y lo habría echado todo por la guata. ¿Eh? ¿Alguna otra queja más? Todos los nombres. Joder. Pasa que en el cumplimiento del deber se me llame el F-48. Pero aquí dentro, entre los compañeros, no lo comprendo. Es mejor que nadie sepa los nombres de nadie. Puede prestarse indiscreciones peligrosas. Si no, ¿a que soy un delazón? No, ni remotamente. Pero, ¿qué pasaría si alguno de nosotros fuera de una torpeza callar a manos de la policía? Es toda la organización descubierta. Está bien. Entonces no sabe más. ¿No hay cosas a ese maldito barco noruego? ¿Por qué maldito? Es decir, ese dichoso barco noruego. ¿Por qué dichoso? No lo digan con ese gesto. Sonrían. Una buena sonrisa es la mitad de nuestro trabajo. Está bien. ¿A qué hora han de llorar a esos muchachos noruegos? ¿Escuchando las viejas canciones de su país? Ah, sí. Muy bien. A las once. Tiene cuarenta minutos. Salud, compañeros. Salud. 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 Dígame, señora. ¿Esto de los globos es completamente necesario? ¿Es esto otra protesta? Pregunto, simplemente. Igual no es cosa mía, pero lo de los globos no me parece serio ni de una organización ni de mí. Ah, muy bien. Parece que ya empieza a filtrarse aquí la idea de la indisciplina. Pues no, señores, no. Sin autoridad y obediencia no hay los apóstoles. Piénselo bien antes de dar un paso más. Solo preguntamos. Ni eso. Quien no esté dispuesto a entregarse a la causa con el alma entera tiene la puerta abierta. Y solo se le pedirá al salir el mismo juramento que se le pidió al entrar. Silencio absoluto. ¿Les queda claro? Sí. Gracias. ¿Se aparta? Cada día se está poniendo esto más difícil, ¿verdad? Si no fuera porque en el fondo somos unos idealistas. Le diré a usted, a mí los idealismos... ¿Mucho trabajo? Nada. Niños, criadas, viejos... ¿Maldiré? ¿Y usted, contento? Yo, desarraigado. Yo nací para la universidad. Oxford, Colonia, la Sorbona. Yo para el circo. Hamburgo, Marsella, Barcelona. La biblioteca, hasta el techo, el campanario, el crostro gótico. Las viejas carpas de lona, las luces de colores, los caminos. Cuarenta años de estudiar sentado. Cuarenta países a ti. Cambia ahora. A lo que hemos llegado, compañero. ¿Una amenaza? No, gracias. Bien. Sé que tenemos una grande responsabilidad social. Pero esos nombres de escía. ¿Acaso hay derecho a que un hombre como yo se llame S48? Y yo soy EX31 y me aguanto. ¿Pero no siente la angustia metafísica de estar muerto bajo esa letra y ese número? Le dirá usted, a mí la angustia metafísica. Mi nombre de verdadero es Juan. Otra cosa, ¿verdad? Pero humano, soy yo de humano. Millones de Juárez han escrito libros y han plantado árboles. Millones de mujeres han dicho alguna vez en el mundo, te quiero, Juan. En cambio, ¿quiere que viva nunca el F48? Juan sabe a pueblo y a eternidad. Es el hierro, la madera de roble, el palo de trigo. F48, F48 es el nylon. A mí me gusta el nylon. Es cómodo y barato. El futuro. Pero, 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 me dice que soy el único en sentir la angustia de ser el F48. ¿Podría usted resignarse a ser eternamente el X31? Bueno, la primera vez que me oí llamar así, creí que estaban llamando a su marido. Solo si usted irá a salir, lo mismo que vendrá. Silencio absoluto. Tenga cuidado con eso, compañera. Más cuidado tengo que tener con eso. ¿Cómo mencionaré yo? No, gracias. Tengo que acostumbrarme a esta maldita pipa. Y a cantar. Y hasta bailar, si es preciso. Pero ese nombre, ese nombre... ¿Cómo pudo decir Guillermo que el nombre no significa nada? Montesco no Montesco. Tú eres tú. En cambio, el nombre que es, ni pie, ni mano, ni brazo, ni semblante, ni cosa alguna que al hombre pertenezca. No estoy conforme. ¿Con quién? Pues, ¿con quién va a ser? ¿Con Shakespeare? Le diré a usted. A mí, Shakespeare. Pero a mí sí. A mí sí. Puedo recitar sus obras completas de memoria. Algún día hasta soñé con escribirlas parecidas. Y cambio ahora, ¿a qué venida va? ¿No se merece con este? No somos nadie, hermano. Usted, un catedrático, sin catedral. Yo, un ilusionista sin ilusiones. Podemos tratarnos juntos. Pase, señorita. Es una verdadera alegría que se haya decidido venir a vernos. ¿Tiene la bondad de dejarnos de solas? ¿Quiere sentarse? ¿Fue usted la que me llamó? No, no, yo no puedo tomar las miniativas. Solo de descórdenes. Pero estoy segura de que el señor director estará pelifando los espacios. Sumo. ¿Hola? ¿Dirección? Diga, Elena. Tengo una gran noticia para usted. Si quiere darme la mejor destía, dígame que los ojos tristes que esperábamos acaban de llegar. Así es. Aquí está. Salúdela en mi nombre. Y dígale que, en cuanto termine aquí, tendré mayor gusto en atenderla. De corazón. A sus órdenes. ¿Ha oído? La verdad es que no sé cómo agradecerle su nombre. ¿Podría saber quién me llamó y qué estoy haciendo aquí? No se preocupe que el señor director le explicara todo. ¿Seguro que no quiere tomar algo o sentarse? ¿Te parece nerviosa? Mucho. Sobre todo desconcertada. Ya todo... Todo esto me ha pillado. Un momento de mi vida. Un poco... Vamos, señorita. Vendícese. Te aseguro que está entre amigos. ¿Quién sabe sin compañeros? ¿Necesita algo? Disculpe. Hay un señor que viene a ver la dirección. ¿Qué espere? Es que viene recomendado por el doctor Ariel. ¿Por el doctor Ariel en persona? Ahora déjame pasar inmediatamente. Pase, señor. Pase. Señorita. Encantado. ¿Eres usted amigo del doctor Ariel? Tengo el honor. Entonces supongo que ya le habré informado de todo, ¿no? No, la verdad es que no. Simplemente me di esta dirección y me dijo que aquí lo sabía todo. Si es que pueden hacer algo conmigo. Esperemos que sí. Tomenos ratos. Bueno, no sé si tengo derecho a hacer las presentaciones o si prefiero reservarse los nombres. Pero en cualquier caso considérese como amigos. Honradísimo, señorita. Nada. Un momento, compañera. Basta complicar y te tengo que también llevar este trasto brillando. ¿No me parece un momento oportuno para pedir indicaciones? ¿Eh? Lo que sé. Disculpen, solo es un amigo. Señora, señor, a mí hay que encontrarme. ¡Para váyase de aquí! Espera, señora. Muchas gracias. Aquí tienes, señor. Ya. ¿Qué quieres en casa? ¿Diga? Sí, sí, soy de O. Sí. ¿El caso de los niños secuestrados? No, pero eso hace mucho tiempo. Sí, resultado negativo. La próxima misión. Sí, los fumaderos de O. Sí, creo que tengo algo por aquí. De los fumaderos de O. Fumadero 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 de O. Bueno, el trabajo no puede esperar. ¿No? Con permiso. Tito. De ahí. Dígame, señorita, ¿quién será si te ha aproximado ahí donde estamos? Yo no. ¿Y usted? Tampoco. Es curioso, ¿no? Ninguno de los dos sabemos donde estamos y, sin embargo, pues aquí estamos los dos, ¿eh? ¿No nos sabremos equivocar en dirección? Comprobemos. ¿Quién es la suya? Mía. Avenida de los Áromos, dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho. Dos cuatro cuatro ocho. Correcto. Es indudable que en toda la ciudad no pueda haber más que una Avenida de los Áromos. Y es indudable que en la Avenida de los Áromos no pueda haber más que dos cuatro cuatro ocho. Es indudable también. Entonces, estamos en el sitio correcto. ¿Pero dónde? ¿Qué significa esta mezcla de oficina y de tienda de disfraces? Es lo que me llevo preguntando yo desde que llegué. ¿Ese fumadero de opio? ¿Y esos niños secuestrados? Miraba decirme que todo eso es natural. Bueno, a veces unas palabras sueltas pueden prestarse confusión. Bueno, vale, pero... ¿Es natural criar conejos albinos en un sombrero de copa? A mí eso no es lo que me parece más sospechoso. ¿Qué le parece más sospechoso que eso? Lo del pescador no nuevo. ¿Por qué? Pues porque ese pescador no nuevo cuando entró ni era pescador ni era no nuevo. ¡Era un pastor protestante! ¿Quién ha dicho eso? Yo lo vi. Sentado en el parque con la inglesa pelirroja. A no ser que la inglesa pelirroja también estuviera dejando. ¡Pero entonces hemos caído en una trampa! ¡Shh! ¡Qué delicioso! ¿Primer día? Primer día. Si quieren un buen consejo, retínense ahora que están a tiempo. Y si no, miren mi ejemplo. Cuarenta años de estudio por un plato de mentejas. Y ahora, a la taberna del puerto, a cantar para esos muchachotes noruegos. F48, ¿eh? F48. F48. ¿Usted ha entendido algo? Yo sí, y hay que salir aquí cuanto antes. ¡Pero espere! No me deja aquí solo, por favor. Vamos a ver. Mientras tengamos la cabeza sobre los hombros, usemosla friamente. A primera vista, todo lo que estamos presenciando aquí solo puede ocurrir en un circo, en un teatro o en una filmadora de película. Bien. Ojalá no fuera nada más que eso. Sin embargo, es evidente que no estamos en un teatro, ni en un circo, ni en una filmadora de películas. ¡Es evidente! Tampoco cabe pensar en la masonería, ¿no? Y en una secta. ¿De qué? Una secta secreta. Religiosa, no es cosa de estos tiempos. ¿Política? ¿Una organización terrorista? Contra un tiempo y una muchacha, no creo que merezca la pena. Pero, ¿entonces dónde demonios nos hemos metido? Yo soy un poco despistado y puedo equivocarme. Pero, ¿usted? ¿Es posible que venga aquí sin saber a dónde viene el alma y cántaro? Escusa. Cuando me llamaron estaba tan desesperada que si me hubieran citado a las puertas del infierno habría ocurrido igual. ¿Y quién le ha citado? No lo sé, hermano, oigo. Con amenazas. ¿Qué va? Con la más hermosa de las promesas. Pero se la cuenta ahora el peligro, criatura. Una muchacha joven, linda, sola. Pero, ¿cómo no sospecho esta situación tan turbia? ¡No me digaos secuestro! ¿Qué otra explicación puede haber? Pero, no tema. Viejo y todo, soy un caballo. Que se atrevan esos rufianos. Salud. 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 Un, dos, tres, manos. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo es? Sí. ¿Sí? Sí, aquí agente SS5. Misión cumplida. ¿Complicaciones? Ninguna. ¿Cómo me habrá seguido alguien? Este tranquilo. No, no me ha seguido nadie. Respondo. Gracias. ¡Exacto, exacto! ¡Eso es! Es usted el coronel de las siete heridas para recuerdos de guerra. ¿De qué habla? Vaya, no me diga que me he confundido en persona. Con una perilla blanca hubiera sido el tipo justo. En cualquier caso, lamento la confusión. Mis disculpas, son cosas mías, no me hago este caso. Ahora debo marchar. Salud compañera. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿De qué le pasa? Me ha llamado, ¿no? No, yo no le he llamado. ¿Qué quiere? ¡Oh, discúlpenme! No, 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 no. La marmota está en la madriguera. La marmota está en la madriguera. ¿Pero en qué madriguera? ¡Oh, Dios mío! ¡Hemos caído en una mafia! ¡Dios mío! ¡Hay que salir de aquí cuanto antes! ¿Por dónde? ¿No se da cuenta que todas las salidas estarán tomadas? ¡Bueno, puede haber una ventana! ¡Oh, Dios mío! ¿Y ahora qué pasa? ¿Un horcado o qué? ¡No! ¡Disfraces! ¡Una boa! ¡Pelucas! ¡Es una banda de impostores! ¡Es una banda de impostores! ¿Y si llamaramos a la policía? ¡Pero si creen que son tontos! ¡Ya le han cortado lleno! ¿Y si vinieramos al mismo de estos? ¡No! ¡Se nos estarían encima ahora mismo! ¡Ah! ¡La entrada secreta! ¡Cuál viene la comodora! ¡No, no, no lo toque nada! ¡A ver si se equivoca de botón y salimos todos volando por los aires! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Atero y no sin agua! ¡Madera de pirum nigra! ¡Nueve! ¡Cinco! ¡Uno tres! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro! ¡Y cinco! ¡Y seis! ¡Y seis! ¡Y seis! ¡Y seis! ¡Y seis! ¡Y un diablo viene a por mí! ¡No! 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 ¡Departamento de material! ¡Anote rápido! ¡Para mañana por la mañana! ¡Tres docenas de colegas! ¿Cómo dices? ¡Estúpido patrón! ¡Fuera que me iban a ser mis montas! ¡Vivos! ¡Vivos y colegando! ¡Sí! ¿Y no os olvides de lo que tal? ¡Pues tú! ¡Pues cuál va a ser el de mi cumpleaños! ¡Mañana por la tarde! ¡Está usted invitado! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Por cierto! ¡También necesito doscientos pedros! ¡Nah! ¿Qué día haces? ¡Trescientos, cuatrocientos! ¡Todo los que tenga! ¡Sí! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Debrían haberlo visto ustedes catorce hombres felices con el mínimo de gasto! ¡Y todo gracias a mí! ¡El empleador ves! ¡Al que no quieran reconocerlo! ¿Luegos? ¿Principiantes o iniciados? ¿Mitad y mitad? ¡Ya! ¡Catecúmenos! ¡Catecúmenos! ¡Menuda sentencia, amigos! ¡No se preocupen el primero! ¡Es lo mejor! ¡Entras aves encantas y molestas! ¡Los átomos chocan el universo! ¡Aquí antes también! ¡Pues hijo! ¿Qué voy a hacer? ¿Sacarte? ¡Como siempre! Es que estoy trabajando, ¿no? ¿Qué haces? ¿Pero qué trabajo ni qué trabajo? ¿Pero tú no crees que estás todo loco? ¡Hijo mío! ¡Que te tienen engañado! ¡Que te lo he dicho! ¡Anda! ¡Que no podía saber que no está un trabajo! Te lo he dicho, ¿eh? Bueno, papá me dijo que es lo que me hacía feliz. ¿Tu padre? ¡Tu padre quería que fueras abogado! ¡Ay, señor prestan! ¡Uf! ¡Pero no es! ¡Hijo mío! ¡Anda! ¡Que me tienes contenta, eh! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Dios! ¡Ay! ¡Es inútil! ¡Mi secta! ¡Mi mafia! ¡Ni nada! ¿Pero dónde diablos hemos metido? ¡Una luz, señor! ¡Una luz! ¿No estaremos soñando? ¡Los dos al mismo tiempo! ¡Sin embargo, está confusión de trajes! ¡Y personajes sólo se ven los sueños! ¡Mire! Yo no entiendo ya... ¡Nada de nada! ¡A mí si en este momento entra por esa puerta Napoleón! ¡A preguntarme con él! ¡Pues mi criánita lo lo diga! ¡Ah! ¡Pardon, monsieur! ¡Que lo hago aquí! ¡Las diez y media, caballero! ¡Hola! ¡Yo voy a hacer un día de batalla, tu cuate! ¡Muy bien! ¡Napoleón! 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 ¡Claro! ¿Claro? ¿Y qué? ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Y qué? ¡No hay que hablar del caso! ¡No hay que hablar del caso! ¡De los locos que tomaron el poder en el sanatorio! ¡Y se han decidido que tomaron ellos el poder y los sanatorios el desvío! ¿Pero de qué hablo? ¡Es el mismo caso! ¡Son todos locos! ¡Ya han tomado el poder del sanatorio y estamos rodeados de una bandilla de locos sueltos! ¡Pero no puede ser! ¡No! ¡No pueden ser sujetos! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Socorro! 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 Señorita, ¿qué ocurre? ¿Qué grito suene? ¡Y lo pregunto a usted! ¿Qué es la organizadora de todo? ¡Es falso, señorita! ¡Nos vamos! ¡Eso! ¡Pero no comprendo! ¡Demasiado comprendes! ¡Esta pobre muchacha ha venido aquí engañada! ¡Pero tiene derecho a salir! ¡Y saldrá conmigo! ¡Y se aparte de esa pobre derecha! ¡No entiendo nada! ¿Lo he oído, Elena? ¿Usted es el libre espacio? ¿El señor director? Supongo que ha habido alguna confusión lamentable. Lo único que me apresuró aclarar es que nada de lo que sospechaban hasta ahora es la verdad. No están ustedes entre russianes, entre secuestradores y entre otros. Y en cuanto a esta señorita, no han venido aquí engañada miserablemente. Al contrario, está en el camino de su salvación. Pero, si prefiere seguir viviendo como hasta ayer, y se ha repetido, la puerta está abierta. Usted decidirá. Pues lo que ya decía. ¿Nos vamos? No. Ahora necesito saber. ¿Por qué ha dicho si prefiere seguir viviendo como hasta ayer? ¿Quién es usted? ¿Qué importa eso? No se trata de mi vida, sino de la suya. ¿Y qué pretende saber sobre mí? Solo una cosa, pero demasiado íntima como para hablar de telas de los testigos. Por favor, ¿de quién vas? Aquí. Sí, estoy en medio ambiente, estoy segura. Por favor, déjenos. Acompaña, señor Elena. Y nada de secretos con él. Fuente lisa y llanamente toda la verdad. Muy bien. Por aquí, señor. Espere. Muchísimas gracias. Es usted el primero y único que ha dado un paso delante por mí. Gracias. Tranquila. Ha sido un placer. ¿Está más tranquila ya? Sí, más tranquila. ¿De verdad no tiene miedo? No, ahora es algo más profundo. No sé qué es lo que va a decirme, pero siento como si toda mi vida dependiera de esas palabras. Por favor, háblenos. Conteste primero, señorita Quintana. ¿Qué le ocurrió anoche? Eso no, por favor, déjeme. Es necesario, contéste. No, no quiero recordarlo, no me ofenda. Míreme a los ojos. No son los de un policía ni los de un juez. Y ese sin miedo, ¿qué le ocurrió? No podía más. Nunca tuve una casa, ni una hermana, ni siquiera una familia. Y sin embargo esperaba en aquel cuartucho frío y sucio del hotel. Ya ni siquiera pedía que me quisean, ¿sabe? Solo pedía a alguien a quien querer llorar. Y una idea escúpida me rondaba la cabeza. No vas a poder dormir. No vas a poder dormir. Fue entonces cuando se le ocurrió comprar el jornal, ya sé que fue una estupidez. Seguramente la gente iría por las calles y abría luces, pero yo no veía nada. Hasta el vaso en el que volví a enveronar, tenía algo que estaba dejado. Y la idea escúpida seguía ahí. ¿Por qué una noche más? ¿Por qué no dormirlas todas de una vez? Algo muy hondo se revelaba dentro de mi niña y traslocaba todo el tubo de veronar en el vaso. Nos daba cualquier cosa. Un recuerdo hermoso, una ilusión. Cualquier cosa que me mantuviera con vida, aquí. ¿Ve qué? No encontré nada. No encontré nada. Era una mujer vacía antes de empezar. Apagó la luz y sin embargo no encontré los ojos. En ese momento algo golpeó mi ventana. Y entró en el cuarto. Era un ramo de rosas. Con una única palabra. ¡Mañana! ¡Mañana! ¿De dónde venía aquel mensaje? ¿Y quién había podido encontrar entre todas las palabras la única que podía salvarme? Solo sabía que yo no podía morirse a saberlo. Así que dormía a razones de rosas mías. Las primeras que adquirían toda mi vida. Y con aquella palabra buena en mi cabeza. A la mañana siguiente, cuando desperté... Cuando se despertó, había debajo de su puerta una tarjeta azul diciendo... No pierdas su fe la vida. La esperamos. ¿Fue usted? Yo. Pero, ¿cómo puedo saberlo? Yo no la conozco. Tenemos una buena información. Cuando supe que había perdido su trabajo y la vi caminar sola sin sentir la lluvia, comprendí que debía seguirla. ¿Pero cómo pudo adivinarlo? Ni siquiera yo lo sabía en aquel momento. El tubo de veronar y que era sospechoso. Pero mucho más al verla entrar en la pensión sin cerrar la puerta. Cuando una persona comienza su puerta, es que ya no tiene nada que mene. Por favor, no se burle de mí. Dígame quién es usted y qué estoy haciendo yo aquí. Bronco. Pero por favor, no lo tome tan dramáticamente. Sonría. No hay nada serio que no pueda decirse con una sonrisa. ¿Ha oído hablar del doctor Ariel? ¿Sólo el nombre hace un momento? Aquí lo tiene. Un hombre de una gran fortuna y una imaginación generosa, que pretende llegar a la calidad por el camino de la poesía. Desde hace mucho tiempo hay en todos los países organizada una beneficencia pública. Algunos tratan de revestir la justicia. Otros la aceptan como una necesidad. Otros incluso hasta la explotan como una industria. Pero hasta el doctor Ariel nadie había pensado que pudiera ser un árbol. Beneficencia pública. ¿Es eso lo que me ofrece? No es lo que me ofrece. Alma. Alma, señorita. No se trata del asilo y del pedazo de pan. Lo que aquí estamos ensayando es una beneficencia pública para el alma. Para el alma. De los males del cuerpo ya hay muchos que se ocupan. ¿Pero quién ha pensado en aquellos que se mueren sin un solo recuerdo hermoso? En aquellos que no han visto hecho realidad un sueño. En aquellos que no se han sentido estremecidos con un rabato de fe y de misterio. Va comprendiendo ahora. Por momentos quiero que hable en serio, pero todo esto parece sacado de las páginas de mi libro. Precisamente soy mayor. ¿Por qué encerrar siempre la poesía en los libros? ¿Por qué no sacarla al aire libre? ¿A los jardines? ¿A las calles? Me sigue. Creo que sí, pero ¿cómo puede esto hacerse realidad? Ahora mismo vas a verlo. ¿Recuerda aquel fantasma que se apareció siete sábados en el caserón de las líneas? Como no, si fue en mi barrio. En mi oficina no sabrá otra cosa en tres meses. ¿Y qué se decía en su oficina? De todo. Unos que lo habían visto con sus propios ojos. Otros que eran solamente alucinaciones. Muchos se reían raro nerviosos. Y se contaban esas historias de almas en pena. ¿En pena? ¿Pero de almas? Un barrio de comerciales. Un barrio de comerciales. Entendidas que había hablado. Más que de números estuvo. Tres meses hablando de nada. Ahí tiene el gran marazo de misterio. Pero bueno, no me va a decir que cree usted en esas historias de fantasmas. ¿Y cómo lo voy a creer atrás? Si aquel fantasma... ¿Era yo? Usted. Por favor. Por favor, señorita. Le juro que le estoy hablando en serio. ¿No cree que sembrar una ilusión o una inquietud es por lo menos una labor tan digna como sembrar trigo? Sinceramente, no. Creo que puede ser un poco divertido, pero no veo cómo muere ese hombre. Ah, ¿no? ¿Y estaría usted aquí ahora si yo no hubiera jugado a la noche? Disculpe. Le sorprendería la cantidad de cosas que se pueden lograr con un poco de fantasía. Y contando, naturalmente, con la fantasía de los demás. No tiene pinta de ser un trabajo fácil. Tiene éxito siempre. Desgraciadamente, no. Hemos tenido también nuestros tiempos. ¿Se acuerda de aquel niño que desapareció en un parque infantil mientras la niñera hablaba con un sargento? Al día siguiente desaparecería otro. Mientras la mademoiselle hacía su tricota. Y al día siguiente otro. Y otro. Y otro. Recuerda que el terror que se acoderó de toda la ciudad. ¿Pero usted era el secuestrador de niños? Naturalmente. Pero eso sí. Nunca estuvieron mejor atendidos en esta casa. ¿Y qué se proponían con todo eso? Cosas de peor agogo. La verdad, era una pena ver aquellas criaturas siempre en manos extrañas. ¿Dónde estaban los padres? Ellos en sus tertulias. Ellas en sus fiestas sociales y en sus tres. Era lógico que al producirse el pánico, se aferrarían desesperadamente a sus hijos. Desde mañana, todos juntos al parque. No me diga, no resultó. Todo a través de cómo estaba calculado. El pánico se produjo, sí. Pero los padres siguieron en sus tertulias y las madres en sus test. Y los pobres chicos encerrados en casa con llave. Un fracaso total. Era una pena. La verdad es que era una bonita idea. No volver a ocurrir. Ya hemos expulsado al pedagogo y hemos tomado en su lugar a un ilusionista ético. Gracias. ¿Por qué? Porque a la vida veo su rey. Y que conste que lo hace usted maravillosamente bien. Acabará siendo de los nuestros. No lo creo. Son ustedes muchos. Siempre hace falta más. Sobre todo mujeres. Escuche. Su compañero, el que entró con una escopeta, ¿a qué se dedica? Vale. No tiene importancia. Es un aficionado. Anda perdido por los moches, soltando perros y prendiendo conejos. Es un protector de cantadores pobres. Bueno, y la mendigo que entró con el teléfono y las botas. ¿La ladrona de ladrones? Sí. Esa es más seria. Tiene unas manos de oro. ¿Para qué? Está especializada en esos concejales que salen del ayuntamiento con malas intenciones. Entonces ella le es. ¿No? Efectivamente. Después, el ladrón recibe una carta diciendo... Por favor, no vuelva a hacerlo. Que nos está comprometiendo. Nosotros también tenemos amigos policías. A veces, dale soltado. ¿Sabe que tiene unos amigos muy pintorescos? Artistas profesionales, supongo. Artistas, sí. Profesionales, jamás. Los artistas profesionales son muy peligrosos en los mootis. Y el que menos pediría su nombre, en grandes letras en el cartel. Deben de tener millones de historias interesantes. Me encantaría conocer alguna. Por supuesto. Como el caso del juez metizaba, nuestra obra maestra... ¿Quieres conocerla? Claro. Una noche, el juez metizaba, se disponía a firmar una sentencia de muerte. Ya había firmado muchas en su vida, y no había peligro de que le temblara el discurso. Sabíamos que, digo el lágrimas y los súplicas, conseguiríamos nada. El juez metizaba era insensible al dolor humano. Pero, sentía una profunda ternura por los pantalones. Frente a su ventana, el juez redactaba tranquilamente la sentencia. Y fue. De repente, rompía el cartel al discurso, y fue como si se sintiera latir el corazón en el silencio de la noche. Y aquella mano de hielo tembló por primera vez. Solo en ese momento comprendió que hasta en la vida más pequeña hay algo tan grande y tan elevado que jamás un hombre podrá arrebatárselo a otro. Y la sentencia no se firmó. Pero no me iba a decir que era usted el buen señor también. Yo no he llegado a tanto, pero tenemos un invitador de pájaros prodigioso. Algunas noches, en señal de gratitud, le hacemos volver a cantar al jardín de benditaba. Lo que no entiendo es por qué tanto secretismo, como si estuviera haciendo algo ilegal. Es que desgraciadamente es así. No hay ninguna ley que autorice a robar niños, o a sobornar a jueces, aunque nada más sea, con el canto de un pájaro. Ahora, piénselo. Aquí tienen unos buenos compañeros, un bonito trabajo y una buena casa. ¿Quedrá que darse con vosotros? No lo sé. En la oficina siempre me dicen que soy la más torpe y la más despistada. Y en mi parte tienen razón. Primero crea que sirva y luego servirá. Ya he visto que no hace falta de grandes cosas. ¿Vale? Con un raro de rosas para salvar una vida. Usted por lo pronto tiene una bonita sonrisa. ¡Gracias! Cuidado, entendámonos. No es una galantería. Le estoy hablando como su director. Y mi deber es convertir esa sonrisa, que no es más que encantadora, en una sonrisa útil. ¿Pero cómo puede una sonrisa ser algo útil? Quién sabe. ¿Ha paseado usted alguna vez por detrás del patio de la calle? No. Es un baldío triste y sucio y llena de lleno viejo. Sí. Pero sobre ese baldío hay una aleja. Y hace raro se aleja una mujer siempre sola. Sin más que ese paraje sucio delante de los ojos. Pase usted mañana al mediodía. Iré a la aleja y sonría. Así nada más. Al día siguiente vuelva. Al mediodía. Y al siguiente. Y al siguiente. No entiendo lo que se te pone. Verás. La mayor angustia de la cárcel es ese vacío que hace inacabable el tiempo. Pero cuando esa mujer vea que el milagro se repite, hasta las noches se le dan más cortas pensando. Mañana al mediodía... Compañeros. Compañeros. Muchas gracias, señorita. Estaba seguro. Elena. Ya puede venir. Y traiga consigo a sí señor. La verdad es que es prodigioso. El qué? Que va a ser similador de pájaros. Eso. Nunca. El nuestro es mucho mejor. Un artista. Eso que está cantando... Es un ruiseñor de verdad. Todo resuelto. Todo. La señorita se queda. Por fin. Felicidades. Gracias. Tere la habitación sobre el jardín. Y preséntela a todos. Va a empezar mañana mismo. Muy bien. Por aquí, señorita. Ha sido un supuesto maravilloso. Un momento, compañera. Primer ensayo. Ahí es baldío. Aquí la aleja. A ver. Ah, sí. Muchas gracias. Oh. Perdón. Se me había olvidado, señor. Barbó. Fernando Barbó. Encantado. Supongo que la secretaria ya la ha puesto al corriente de todo. Estamos tranquilos ya. Confieso que pase lo mío. Ahora, si no fuera por lo serio que es el asunto que me trae aquí, que a mí me darían ganas hasta de reír. Pero aún tengo la barranco un poco cerca. Si eso... Eso pronto se arregla. Whisky y jerez. Cualquier cosa aún me la vale. ¿Sabes? Cuando el doctor Ariel me recomendó venir aquí, lo hice sin grandes esperanzas. Pero después de lo que me acaba de contar esa muchacha, he visto que si hay alguien que pueda ayudarme es usted. ¿Hare mejor que se pueda? Usted... Hábreme sin ninguna presencia. Verá. La historia viene de lejos, pero... Se puede resumir en los pocos minutos. Imagínese una gran familia feliz con la que la desgracia decide ensañarse de pronto. Hasta dejar solos a los dos abuelos y a su miedo. El miedo que teníamos de perder aquello último que nos quedaba nos hizo ser demasiado indulgentes con él. Amistad de sospechosa, noches enteras por la de casa, deudas de fuego... Un día desapareció la gaza de la abuela... No digas nada, no soy cabeza loca. Con lo que se imponerme ya era demasiado tarde. Un día se llevó a casa con una mirada desconocida y la voz turbia. Era solo un muchacho, pero ella tenía todos los gestos del hombre perdido. Me sorprendí forzando el cajón de mi escritorio. Es una escena que no quisiera recordar. Me insultó, llevó incluso a levantar la mano contra mí. Y doliéndome en carne propia, yo mismo le crucé la cara y le puse en la calle. ¿No lo volvió? Nunca. Su única virtud era el orgullo. Cuando tratamos de encontrarle, se había embarcado como colisión en un carguero que partía hacia el Canadá. Hace de esto 20 años. Complejo el culpado. ¿Puedo anotar 20 años de remordimiento? No. Fue la peor noche de mi vida. Pero si volviera a pulir, cien veces volvería a hacer lo mismo. El tiempo se encargó de darme a la persona. ¿Tú o las víctimas de él? Falá no las hubiera tenido. De la trampa del fuego, pasar contrabando y a la estafa. De la pelea del barrio, a los papeles falsos y a la pistola en el bolsillo. Un canalla profesional. Naturalmente la abuela no sabe nada de esto. Pero nuestra casa estaba destruida. Nunca me dijo una palabra de reproche, pero aquel piano cerrado o aquel sillón envuelto de espaldas hacia la ventana y aquel silencio tenso de años y años eran la peor de las acusaciones. Como si yo fuera el culpable. Hasta que al fin llevaba a sus manos una carta del Canadá. ¿Cómo? ¿Pero cómo pudo dejar que una carta así llegara a sus manos? Una carta que podía matarla. Al contrario. La carta era de conciliación. Mi nieto llenaba tres páginas de hermosas promesas y de bonito recuerdo. Te perdone, me había adelantado estúpidamente. Ahora es cuando se está adelantando. Aquella carta era falsa. La había escrito yo mismo. ¿Qué otra cosa podía hacer? La pobre vieja se me iba muriendo en vida. Y con aquella carta el piano volvía a sonar. Y el sillón volvía a mirar otra vez hacia el jardín. Muy bien. Sencillo pero eficaz. Mentira. Mentira que a tu sangre. Después, no me quedo más remedio que seguir la farsa. La abuela contestaba feliz y cada dos o tres meses una nueva carta para alimentar el fuego. Bueno, comprendo. Es la abuela de Kevin. Un día mi nieto se graduó en la Universidad de Montreal. Otro día hacía un precioso viaje por bosques a vetos y labros. Entro un momento se enamoraba de una muchacha encantadora. Y después, por mucho que trate de alargar el noviazgo, al final no me quedo más remedio que casarlo. Las mujeres siempre quieren más y más y ahora ya... Algo habrá venido a traslocar sus planes. La semana pasada, cuando llegué a casa, mi mujer sale a abrazarme loca a alegría. Con un cable grado. Después de 20 años, su nieto anunciaba el regreso. Disculpenme, pero ahora sí que me he perdido por completo. ¿Qué diablos se proponió usted con ese cable absurdo? Yo nada. Es que por una vez la vida se metía en la farsa. Y el cable era verdadero. ¿De su nieto? De mi nieto. Diablo, esto empieza a ponerse interesante. La vuelta del nieto pródigo. Pero, ¿se da cuenta de lo que habré pasado estos días pensando en la que se me venía encima? La cortina de humo iba a descorrerse y de nada servía ya cerrar los ojos. El viaje por el bosque iba a convertirse en una persecución por dejar por el asfalto. El estudio de arquitecto en una celda de presidio. Ese muchachote alegre y sano de las cartas en esa pitrapa de Saturnia. No me diga más. Hay que salvar la mentira, cueste lo que cueste. Organizaremos una emboscada en el puerto. Abordaremos el barco disfrazados. Yo no sé lo que inventaremos, pero estén tranquilos. Su nieto no llegará. ¿No era eso lo que venía a pedirme? No. Para evitar que mi nieto llegue, ya no hace falta inventar nada. Es que no ha leído los diarios. El Saturnia se hundió anoche con todo el pasaje. Muerto. Muerto. Es triste, pero es una solución. No sabe la muera. Ni debe saberlo. He evitado que lleguen todos los diarios. He cortado el cable del teléfono. Si hace falta, clavaré puertas y ventanas. Pero esa noticia no. No. ¿Se da cuenta usted lo que es estar 20 años hasta que llegue un solo día? Y cuando llegue a encontrarlo también negro y vacío? Comprendo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Hasta ahora hemos inventado trucos contra muchos males. Contra la muerte no tenemos nada todavía. Pero es posible que no me haya comprendido usted aún. ¿Qué importa ya el nieto de mi sangre? Aquí hay que salvarse al otro. Al de la escarta. El de la alegría y la fe. El único verdadero para mi mujer. Un momento. ¿No pretenderá usted que sea yo su nieto? ¿Por qué no? Cosas más difíciles se ha hecho. Nació usted, lagón de niños, fantasma del caserón o pacificador de mis señores. Me lo ha estado contando Elena. Pero trucar a una persona es diferente. Tiene unos ojos propios, una voz, pero afortunadamente nunca había fotografías. Y 20 años cambia completamente a un muchacho. ¿Y qué hay del naufragio? Pues... pudo perder ese barco y tomar otro. O puede llegar mañana a mis labios. Está bien. Supongamos que ya llegue. Ya estoy en la casa, ya paso el primer abrazo. ¿Y después qué? Yo puedo pasar por una vida un momento, pero no puedo quedarme eternamente. Bueno, yo no voy a pedirle tanto, hombre. Tan solo una semana, unos días, unas horas si quiera. Por favor, o todas sus teorías son mentiras. Usted lo puede negar a esa mujer una sola hora feliz. Sí, que puede ser la última. Calma, calma. No le digo que sí, pero tampoco le digo que no. Dejen que me lo piense un poco. Lo peor de todo es que el asunto me gusta de verdad. En buena nos hemos metido, amigo. Lo de los viajes, con un poco de geografía, pase. Lo de la universidad, incluso pase. Pero, ¿por qué tenía que hacer arquitecto a su hijo? Yo no tengo ni idea de matemáticas. Bueno, no se preocupe. En la abuela tampoco. Y lo peor de todo, ¿por qué tenía que casarlo? En la farsa, como en la vida, se desenvuelve mucho mejor un soltero. ¿No podríamos inventarle un divorcio repentino? No. Sobre eso la abuela tiene ideas muy firmes. ¿Y siquiera el viaje solo? ¿Con qué excusa? Cualquiera. Complicaciones familiares. Es que la chica no tiene familia. Al padre, que era el último, la maté año pasado en una accidente de casa. ¿Y por qué no le hablamos de otra accidente a ella? ¿Una enfermedad? ¿Y él, tan enamorado, va a dejarla a ella así, sola? Cuando yo le digo que esa mujer nos va a traer de cabeza... ¿Rubia? Castaña. Peor, castaña, enamorada, huérfana. Un momento. Elena, venga aquí ahora mismo y traiga consigo a esa muchacha. ¿Se fijó en esa chica que entró con usted? ¿Sí? ¿Cree que podría servir? Sí, es perfecta. Es el tipo ideal. Muchísimas gracias, hermano. Ya nada, señor director. Prepárenme equipaje completo para la señorita. Nueve trajes de día, seis de noche y tres de deporte. Y en los baúles, Hotel Ontario, Halifax, Canadá. ¿Pero cómo? ¿La señorita va a ir a Canadá? Al contrario, va a volver. Y nada de señorita. Señora, le presento al abuelo de su esposo. Y no, no. Don tener una serenidad. Agune una serenidad. ¡No! No, no, no! ¡Eno! ¡No! Estamos en la serenidad... ¡Ya estamos en la serenidad! ¡No! o los te acabo de quitar. Pero no eran las antiguas las que quería la señora. Bueno, por eso pregunto. ¿Y pusiste las pruebas en la habitación? Sí, que lo beba. Siete veces ya. Primero que no eran bastante frescas, después que eran demasiado frescas. La señora que rosa, su señor que rama de pino, ella que las pruebas de noche son más sanas, él que la rama es lo que importa. Desde hace una semana ve a quien se entiende en esta casa. Bueno, ¿y qué dejas de por fin? De todo, que eléjame ellos. Yo les dije que no todo más de subir y bajar escaleras. De colgarias, comer cuatro. De colgar y quitar cortinas. Bueno, Félix, la cosa no es para menos. ¿O no te pones tú nervioso cuando tu chica aparece en media hora? Imagínate lo que espera un hombre a veinte años. ¿Y pusiste las sábanas de hilo crudo? Pues no es tan godón. El señor dice que las hilos son demasiado pesadas. Pero la señora no quiere otras. Tanto te cuesta tener que cambiarlas. Pero si no es por el trabajo, de no beba. No es por el trabajo. Es que ya no sabe uno que ir a atender. Como la famosa discusión de las camas. ¿Recuerda? El señor empeñado en que tenía que ser dos camas gemelas. Pero, y la señora no. Cama matrimonial. Con lo fácil que sería esperar que llegaran ellos y decidiesen lo que quieren. Que sí, Félix, que tienes toda la razón. Pero que ya sabes que cuando el señor hizo la cosa y la señora otra, se le dice que sea señor y se hace lo que manda la señora. En resumen, ¿qué haces de algodón o sobre las de hilo? Las de hilo crudo, hilo crudo. Que las he bordado yo misma y es como poner sobre ellos algo de estas manos. ¿O usted hace? Ahora sí. Y cierra la puerta. Y corre a la cortinadora. Que se oye mucho amarillo por las noches y puede despertar. Bien, señor. Y si me abarró la menzana, me pare. ¿No entran bichos de los árboles? No, Félix, pues que el del jardín entero se hace falta. De muchacho toda su ilusión era lo que era la iglesia. Algunas noches de verano, cuando creía que no lo sentía, se descolgaba por esa rama de la jacaranda que era por la ventana. ¿Usted se cree que el señor quería portarla? Pues tampoco le falta abrazo. Bueno, ¿allí delante quita toda la luz de la ventana? No, Genoveva, eso es que más daño. Yo estaba segura que había de volver. Y quién sabe si alguna noche no le gustaría descolgarse con esto. La ira mañana sería lo mismo. Esa rama sujeta el peso de un niño, pero el de un adulto no. No, el árbol también tiene veinte años más, ¿no? Los vasos así, ¿no? Un poco más juntos, que quieran sentarse. ¿Perdón, eres la costumbre? La costumbre es la nuestra. Ellos no hacen ni tres años que se han casado. Si todavía están en una luna de miel. No se hablaba en fría del horno, ¿verdad? He dejado a media lumbre una torta de nueces. Todavía me acuerdo cuando venía gritando del colegio. Abuela, torta de nueces con miel y abejas. ¿Por qué podéis salir aquí? Porque siempre con lo mismo, señora. Siempre como si fuese un chiquillo. ¿Se da cuenta que un hombre que levanta casas de treinta pisos no se va a cuidar de esas pequeñitas? No me acuerdo yo. Los mismos años han pasado para él que para mí. No, señora. Usted aquí quieta y él fue por el mismo. ¿Y qué puede pasar? Que tenga los ojos más cansados. Una voz más ronca. ¿Dejará por eso de ser el mío? No habrá crecido tanto que no me quepa los ojos. Señora, un hombre no es un niño más grande. Es otra cosa. Si lo sabré yo, que tengo tres por los mundos de hoy. ¡Ay, que no me va! ¿No hay un coche? ¿No hay un coche ya? No, señora, no. Es un poco de viento en el jardín. Tranquilice ser. Hay que ser fuerte para una alegría así. Si fuera algo malo, uno ya está más acostumbrado. Un vaso de agua, por favor. ¿Quiere una pastilla? No, que no beba, basta ya de arremesos. Si el único verdadero es así que va a volver. ¿Qué cree? Que si no fui al puerto a recibirle, fue por miedo a las fatigas. Pues no, por cuando compartirlo allí entre tanta gente. De aquí se fue y aquí le espero. ¿Y qué hora será? Siempre, no todavía. Son largos los últimos minutos, ¿eh? Sí, Genoveva. Largos. Pero llenos. Como si ya fueran suelos. Muchas veces sentía lo mismo al recibir sus cartas. Daba vueltas y vueltas al sobre. Ya se aterraba los ojos intentando adivinar qué había escrito. Parece una tontería. Pero así las cartas lo más. ¡Hay ahora! ¿Y no hay ahora? No, señora. Es un poco más de diez manos al fin. Ya no perderán ni llevar. No importa. Es como dar vueltas al sobre. ¿Cómo será ella? Ella, ¿quién? Pues, ¿quién va a ser? Saber, su mujer. Pero no le hablaba las cartas. Bueno, ¿y eso qué mata? Ya sabes que los enamorados todos lo pintan como lo quieren. Es que tenga nada en contra de ella. Pero esas mujeres que vienen de lejos nunca se saben. Pero bueno, Genia. Te va a decir ahora que estás celosa. No, sí, un poco. Ya sabes. No las va viendo crecer. Los cría. Tía por día. Y de repente viene una muchachita. Nada más que porque si con su cara bonitada ahí te lo lleva entero. Pero que al menos sea digna de él. Seguro que sí. ¡Ay, ahora! ¡No, ya ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora! Creo que ya están ahí. Pues corre, Félix. ¿Ago a abrir? Porque está Genovevano. Vienes aquí. Sé que voy a ser fuerte, pero por si acaso. ¡Abuela! ¡Ábranos alto por la ventana! ¡Abuela! ¡Lo está oyendo! ¡El mismo loco de siempre! ¡Auricio! ¡Abuela! ¡Por fin! ¡Cuánto! Para que luego digan que está débil mi vieja. Todavía hay fuerzas en estas manos tan delgadas. Déjame que te vea. Mis ojos ya no me ayudan, pero recuerdan, recuerdan. Pero qué cambio de estar en el muchachote. Son veinte años, abuela. ¡Una vida! ¿Y eso qué masa? Con el saber un libro, con la misma página. Un poco más claro los cabellos. Algunos se habrán perdido por ahí, lejos. Y otra voz, más profunda. Y otros ojos, tan distintos, pero con la misma alegría de siempre. A ver, ríete un poco. ¿Con los ojos? Es mi espita de obra la que ella esperaba, la que me hacía perdonártelo a todos. Y tú la sabías de arruja. Menos mal que algo te da. ¡Y Mauricio! ¡Mío! Déjame que te vea mejor. Espera, Eugenia. El Mauricio no viene solo. Ni mal acompaña. Perdón. Aquí tienes a tu linda enemiga. ¿Linda enemiga? ¿Por qué? ¿Crees que no se te notaba? ¿Quién será esta intrusa que viene a robarme lo mío? Pues aquí está la intrusa, Isabel, la devoradora de hombres. No se le conoce en la cara. No le vaya a hacer caso. Ya sabe cómo va. Si me conoce yo. ¿Qué le andas buscando? ¿Algo escondido detrás de los ojos? No, son claros y tranquilos. Y no te saben mentir. En cuanto te miran una vez, te lo dicen todo. Supongo que esta es la famosa Genoveva. Conocí a mí, nombre señor. La abuela siempre me hablaba de todo lo bueno de esta casa. Y entre lo bueno, no podría faltar usted. Dos hijos emigrando en México y uno en un barco del Pacífico. ¿Todos bien? Muy bien, señor lucho alcalde. ¿Qué dice el chofer? Que si vuelve la abuela a buscar los baúles. No, no. Mañana. Díjale que cuando estemos aquí nos va a deparar. No. Súbalo, por favor. Y entre nosotros, no lo llame chofer. Llámenle simplemente... Manolo. Gracias, señor lucho. Gracias, señor lucho. Gracias. La casa otra vez. La mesa familiar del cerro. Los cuadros del INEO. La poltrona de los buenos consejos. Ay, todo viejo hijo. Te lo cae por. A las casas le siento en los años igual de bien que albino. ¿Te gusta, hija? Me encanta. Me pone una sequía en la garganta. Me... Una casa así es lo que yo siempre habría querido. Pues yo misma te la enseño, Isabel. Claro. No hace falta. Con todo lo que hemos hablado de ella, Isabel podría recorrerla con los ojos cedados. ¿En serio? Bueno, casi. A ver qué hay. A la derecha, la cocina con el horno de leña y la escalera con trampa que baja la moneda. Al otro lado, el despacho del abuelo, todo de la hogar, con la biblioteca hasta el techo. Y el rincón de cristales con los libros de la abuela. Arriba, la sala grande de los retrasos. Frente al reloj de carillón que suena como una pequeña catedral. Eso, y lo habría reconocido en un millón. Isabel, venga, sigue, por favor. A ver, ¿qué más? Arriba también la puerta con las cortinas de tejido pelo rojo. Y el cuarto de estudiante de Mauricio con la rama de la jacarantá se manda a la ventana. Eso también, Mauricio. Bueno, cantidad de veces me habrá dicho que si volvía le encantaría volver a descontrarse por esa ventana. Y abuelo, Fernando, ¿por qué querías cortar esa rama? Que Dios te bendiga, ¿eh? Solo nada. Y ahora vas a llorar a tu hija mía. No, no. Es que es una sentimental. ¿No has sabido que siempre había querido una casa así? Pues la tendrá. Para algo su marido es aquí dentro. Abuela, si las casas viejas todas las hacemos los arquitectos, las hace el tiempo. Bueno, pues tú te encarparás de ponerlo de fuera. Y ya pondréis uno de dentro, los dos puntos. ¿Prometido? ¿Prometido? Ay, no. Oye, ¿así nada más? Un poco de entusiasmo. Que lo vais a marcar en un proyecto de vida, los dos puntos. Bueno, Eugenia, dejadles tranquilos. Han tenido un viaje muy largo y deben estar agotados. No pasa nada, abuela. ¿Ah, sí? Eso, allá vosotros. Si no recuerdo más, no hay ni tres años que os habéis casado. Más o menos. Tres años. Más o menos. Más o menos, no. Tres años exactamente el 6 de octubre. El 6, el 6 de octubre. Justo. ¿Y qué pasa? ¿Y a los tres años ya solo os ves así? Parece ser que la guerra no anda mucho. Siempre se ha dicho esa timidez. ¿Qué va a pensar la abuela de nosotros y del Canadá? Un poco de patriotismo. Bueno, bueno. Y ahora... No sería cosa de pensar en hacer algo práctico. Quizá quieran irse a dormir o comer algo. Sí. Bueno, a mí me gustaría arreglarme si es posible. ¿Y no tenéis hambre? ¿No vais a comer nada? No. En el barco no se hace otra cosa. Por lo que Genoveva se había admirado en preparar la cena. ¡Genoveva! ¡Genoveva! Venga, señora. Estos muchachos no van a comer nada después de todo el viaje. Bueno, no se preocupe. Con todo ese pollo, el vino ya está caliente y la supa fría. ¡Shh! Menos habrá algo que no le podrá rechazar. Que venía gritando todos los días después del barco. No me lo puedo hacer. ¡Torta de nuez con miel de abesas! ¡No ves, Genoveva! ¡Cosas pequeñas! ¡Cosas pequeñas! ¡Amba, ya sé que se fríe! ¡Coge unos trozos y pon una oleada de miel por encima! Muy bien, señora. ¡Grami! ¿Desea algo más, señora? No, Félix. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Félix. No, Félix. A ver, voy a enseñarte tu cuarto. Y a ver si tú me llevas a casa. ¿Con qué, abuela? A una tontería con el abuelo. Que estaba empeñado en poner camas gemelas. Que si los nuevos tiempos, que si patatín, que si patatán. Pero nosotras a la vieja escuela. Como Dios manda. ¿Verdad que sí? A la vieja escuela. No se preocupe. Ya hay otro lado de la comunicación comunicada. ¿Pero qué dices, Isabel? Nada, abuela, como Dios manda. Eugenia, hazte el cuidado con las escaleras. Y basta y ya vemos sergas. Mira, cuando un corazón ha aguantado lo que ha aguantado este, ya no hay nada que pueda poner. Apóyase a mi abuela. Eso sí, con un ratón joven al lado, que vengan años sus caleras. Así, con la puerta de mis dos pies. Con la puerta de mis dos nietos. Así sí. ¿Qué tal, marido? Es increíble. Está feliz. Hacía años que no lo vi así, de verdad. Muchísimas gracias. Nunca podré pagarle lo que está haciendo en esta casa. Por mi parte, encantado. En el fondo, soy un artista. Y no hay nada que me guste más que vencer una dificultad. Lo que siento es que a partir de ahora va a ser todo demasiado fácil. ¿Cree que lo más difícil ha pasado ya? Sin duda. Lo peligroso era el primer encuentro. Sin aquel abrazo, me falla la emoción. Y la dejo mirar tranquila. Estamos perdidos. Por eso la apreté hasta hacerla llorar. Unos ojos turbios de lágrimas. Y 20 años de distancia ayuda mucho. Usted es un hombre extraño. Tiene la costumbre y la sangre fría del artista. Pero una muchacha o una principiante se ha portado maravillosamente. Sí, bueno. Tiene condiciones. Por ejemplo, lo de la escena del recuerdo. Ha sido impresionante. La catedral pequeña, el rincón de cristales. La rama de jacaranda asomada a la ventana. Si a mí mismo, que había dibujado los planos, me corrió un escalofrío. Hasta ahí un todo. Pero luego, este sollozo al echarse en brazos de la abuela... Tiene que decirte aquel sollozo. ¿No le parece natural? Demasiado natural. Ese es el problema. Con las mujeres nunca se sabe. Uno le prepara la escena mejor calculada y en el último momento mezcla el corazón con el oficio. Y lo echan todo a perder. No hay que soltarlas de la mano. Comprendo. Es tan joven, tan espontáneo. Puede traicionarse sin querer. Con esa hipólica de la abuela. Cuanto menos las dejemos solas, mejor. ¿Y lo requiere hacer ahora? Lo natural en estos casos. La velada familiar, los recuerdos íntimos, los viajes... No os habrá olvidado ningún dato. Descuide. Donde falle la imaginación, la geografía, está la imaginación. Usted procure que la velada no sea demasiado larga. Y pasar esta primera noche, ya me felices. Ya vuelve entero. Pero Eugenia, ¿has dejado sol a una muchacha? Pero si se conoce la casa mejor que yo. ¿Qué tal la pequeña enemiga? Nada a mí eso, de verdad. Bueno, sabes elegir, ¿eh? Tiene dos cosas que me encantan. ¿Solo dos? La primera, esta manera tan natural de hablar castellano. No eran ingleses, sus familias. Te diré, sí. Los padres eran ingleses. Pero el abuelo, un abuelo en español. Claro, así se explica. El idioma de la infancia, el de los cuentos y... ¿A qué infancia ni qué cuentos? Lo que cuento es que se esmerazan a aprender el idioma de Cervantes. Como a mí me gusta. Muy bien dicho. ¿Y la segunda? La segunda ni te habrás dado cuenta. Es algo que tiene muy pocas mujeres. Y es que tiene la mirada más bonita que los ojos. ¿Habías fijado? No me había dado cuenta, ¿no? Bueno, pues ya sabes lo que es. Y ahora aprende a conocer lo tuyo. Bueno, Fernando, ¿ya habéis hablado? ¿De qué? ¡Ay, qué verdad! Ya sabía yo que no ibas a tener el valor para comentarle nada. Pero es necesario. Y ahora mejor que estemos los tres solos. ¿Algún secreto? Aquello que no me atreví a comentarte las cartas. La última noche. La que te fuiste. ¿Recuerdas? El abuelo no sabía lo que hacía. Estaba fuera de sí. Basta de malos recuerdos, Eugenia. Pero afortunadamente, la vida no te llevó por malos caminos. Pero quién sabe. Un muchacho solo. Por el mundo. Si la vida te hubiera tratado de otra manera, ¿de quién sería la culpa? Es algo que el abuelo nunca se ha atrevido a confesar en vosotros. Pero yo tengo claro que en el fondo de su corazón, no había ni un solo día en el que no te había pedido perdón. Al contrario. Si hay algo a lo que le debo gratitud y respeto, es a esa mano que me hizo hombre en un solo día. Gracias, abuelo. Las tortitas. Vale, venga. Un poco de tostallitas, pero alguien me ha dicho. Pronto, Isa. Han llegado las tortas. La primera para ti, ¿eh? Tortas de buen. Con las ganas que tenía de probarlas. ¿Qué te gustan? Sabes, eso es de verdad. Sabrosas, es poco. Habría que inventar la palabra y tendría que hacerla estas mismas manos de aquí. Bien, tenía razón. Es como una comunión de favor. No hay de estas cosas en tu tierra, Isa. Bueno, hay bosques de nogal, hay fábricas de miel y millones de casas con abuelas. Pero todos juntos solamente. Que a tu lugar no la eres. Despacio. Que se te van a atragantar. Seguro que con un vinillo entra mucho mejor. Claro, por supuesto. Aquí tenemos un buen borcuaña viejo y un rioja, claro. Ni hablas. De eso ya estamos cansados en el parto. No hay de ese que se preparaba en casa. Con mosto de pasas y que ella lanza. El dulce, señor. Ay, el mío, que no creo, el mío. Y no se me diría de verdad. Es un licorcio y otra miso. Enredado como un pequeño diablo, ya verás. Pero, ¿vas a beber tú, Eugenia? Esta noche sí. Pasa lo que pasa. Y no te empadas conmigo o que va a ser igual. ¿Te gusta la repostería, Isabel? ¿A mí? ¿La repostería? Bueno. Le encanta. Le encanta. Lo primero que te dijo es llegar al puerto. Bueno, vamos a tener muchas cosas que hacer tú y yo juntas. Ya verás. Ya verás. Bueno, Isabel. Por la noche más feliz de mi vida. Por tu tierra. Toda que no beba. Para la abuela, todo lo que hay bajo su techo es familia. Muchas gracias, señor. Salud y felicidad. Salud. Salud y felicidad. Por el canadá. Por el canadá. ¿Qué tal? Travioso, sin duda. ¿Tiene que darme la receta? Pues un saludo a familia. Debajo de esta casa ya ni se quedó para ni saber. Bueno, beba, voy a retirarse y ya descansar. Y déjeme la botella por aquí, cita, por favor. ¿Y mañana el desayuno? ¿A qué hora? No tenemos hora. O nos levantamos con el sol por la mañana y nos vamos al río o dormimos como troncos hasta mediodía. Muy bien, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lo del río no será verdad, ¿no? Que por la mañana y el frío corta con un cuchillo. ¿Qué sabréis aquí lo que es el frío? Que te digáis saber lo bueno que es bañarse en los torrentes con espuma de nieve. Esos torrentes blancos con los salmones nadando a contracorriente. Ya me acuerdo. Me lo escribiste en una de tus cartas. Aquí el viaje a San Lorenzo. No fue allí donde escribiste mi nombre en un tronco de doble. ¿Allí, pues? Pues me haría tanta ilusión oértela a ti mismo. ¿Qué te voy a contar, abuela? Allí, los bosques de abetos que se extienden hasta donde uno alcanza con la mirada. Y ese mar de agua dulce que son los lagos, que llega hasta las montañas con las cumbres nevadas. Pero montañas. Hay montañas en la región de los lagos. Bueno, es que Mauricio es un optimista y a cualquier cosa se llama montañas. Una vez vimos un gato monte subido a un árbol y se pasó semanas saliendo el tigre y la selva. Es que Nueva Escocia, como es tan llano, pues cualquier colina parece una montaña. Pero si Nueva Escocia está al este. ¿Y tendrá que ver con la región de los lagos, que está la otra punta? Esta está al este, sí. Claro que está al este. Y lo sabré yo, que he seguido todos tus viajes día por día. Y con el Atlas Grande del Abuelo. Un gran país, Canadá. Un gran país. Un gran país. ¿Otra copisa? ¿Otra copisa? ¡Otra copisa! La última, Fernando Araú. Te lo prometo. Bueno, Mauricio. Cuéntanos un poco, ¿qué tal tu negocio? ¿Qué negocios? Pues puedes conocer las casas, los espacios. ¿Y has hecho alguna iglesia? Arquitectura civil, solo. Qué pena. Me gustaría haberte tanto visto resolver aquellos problemas de las catedrales rúpticas. Un tercio de piedra y dos de cristal. La vara que me di a mí aquello. No sé lo estudié. ¿Pero también has estudiado arquitectura? No entiendo ni una sola palabra. Pero era para acompañarte en la época de los exámenes. Si creerás que todavía me acuerdo de alguna fórmula. La cúpula es perica, suspendida en los cuatro triángulos turbos. ¿Tiene la misma diagonal? Sí, sí, queda diagonal, sigue suspendida en el plan en el que sacó. ¿Y esa cara? ¿Qué pasa, que no era así? Es así. ¿Ahora no es así? Qué bromista Mauricio. Me lo pregunta a mí, ¿eh? ¿Otra copita? Muy bien, niños, muy bien. ¿Tú, Neuferias? ¿Que se te suba la cabeza, tu nieto? Bueno, pero con este vino casero. Venga, Fernandito. Fernandito, venga, un telito. ¡Cállate! ¡Qué tacaño! De manera que la cúpula es perica, suspendida sobre los cuatro triángulos turbos. ¡Eres formidable, abuela! Si estudiabas medicina, yo vengo con los microbios. O si estudiaras por esta vez, yo vengo con el reconocimiento de Pinos y Robles. O si estudiaras astronomía, yo con un gorro de punta y un telescopio así de grande. Pero no Mauricio, tú pides el mejor de todos. ¡Arquitectura civil! ¡Prinzamos por la arquitectura civil! Por la arquitectura civil. Por la arquitectura... ¡Que viva! ¡Claro que sí! ¡Que viva la arquitectura civil! ¡Que viva! A lo mejor hay que irse a la cama, ¿no? Sí, sí. Esta noche... ¡Mirio, esta noche después de veinte años esperándola! ¡Esta noche no me lleva a la cama ni la misma guardia montada del Canadá! ¡No, no, no! Eugenia, por tu bien, vámonos ya a dormir. Y ahora, música Isabel. Tenía tantas ganas de ir de cantar aquella balada irlandesa. La de, my heart is waiting for you. ¿Cómo? Sí, hombre. La de, my heart is waiting for you. Oh, yes, yes, yes. La que cantaba cuando Mauricio te conoció. ¿Pero sabes tocar el piano? ¿La cucaracha con mi dedo? ¡Por Dios! ¡Qué espanto! Esta noche no, abuela. Isabel está rendida del viaje. Si no hay mayor descanso que la música. Llámame supersticioso. Pero siempre que Isabel se pone a tocar esa canción, acaba pasando algo malo. ¡Qué tonterías! ¿Que te dije que así no está bien? Nada. ¿Estás herida, Isabel? Nada, nada, nada. Me he cortado un poco con la cama. ¡Rápido! ¡Ator! ¡Venda, venda! ¡Venda, déjate, déjate! Con el palmero y el licor será lo mismo. ¡Ay, abuela! ¿Abuela? No os preocupéis. Es este pequeño que me da todo lo bueno y todo lo malo. No vayáis a creer que me he mareado. Es una pequeña neblina, nada más. Neblina, neblina, dice. Anda, vámonos ya a dormir. Pero tan pronto. Sí, tan pronto, sí. Bueno. Acompaño a usted, te acompaño, claro. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, abuela. Que descanse el novicio. Buenas noches. Si quieres leer algo antes de dormir, ya sé dónde está la biblioteca. ¿Algún libro en particular? Un anlas de geografía y un tratado de arquitectura. No, Fernando, vamos a la cama. Voy, voy. Dame el brazo. Así. Y mañana, mañana la bala de la Andesa, ¿eh? Sí. A ver si sois capaces de soñar algo más bonito que vosotros mismos. Ven a las manchas, hijos míos. Vamos, Fernando, a la cama. Vaya, por fin salimos del paso. ¿Por fin salimos del paso? Yo me he pasado tanta angustia en toda mi vida. Es como uno de esos equilibristas que caminan descartos entre cuchillos. La verdad, que la bola es un peligro. Tiene una memoria inexorable. Bueno, es que son años y años de lo que sale de otra cosa, Mauricio. ¿Te imaginas si descubriera la verdad? De nosotros depende. Nos hemos metido en este callejón y ya es tarde para volverse atrás. Bueno, hoy está falso hasta cuarto. Mañana ha pasado. Solamente unos días. Después, un falso cable llamándonos del Canadá y ahí queda el recuerdo siempre. No puedo, Mauricio, no puedo, no puedo. ¿Por qué me cargo a mí esto? Yo no puedo hacer esto. Pero tanto miedo tienes. Por ella. Será hermoso esto que estamos haciendo. Pero al verlo emocionarse como una niña, me ha dado ganas de mirar la verdad y pedirle perdón. Es demasiado cruel. Lo que yo me imaginaba. El corazón metiendo cerca en la comedia. Así no llegamos a ninguna parte. Lo he intentado hasta ahora, no me ha hecho todo bien. Al principio, sí. Esa escena en el recuerdo, impresionante. Pero luego, ese sollozo al echarte en sus brazos... No he podido evitar, Mauricio. También yo sé lo que es estar sola ahí esperando. Precisamente, eso es lo primero que hay que corregir. El arte no se hace aquí. Se hace aquí. Bueno, pero usted no se hace ahora en el momento. En ni un solo momento. La emoción verdadera nunca es artística. Por ejemplo, ¿te fijaste con qué ilusión que comí las tortas de nuez con miel de abejas? Por si hay algo que yo no puedo soportar, son la nuez y la miel. A eso llamo yo una conciencia artística. A ti te gustaron. Están tenciosas. Es una opinión. Bueno, pero... Disculpe. Ya lo intentaremos. Tienes mucho que aprender y saber. Muy llegada. ¿Qué me llaméis, a ver? Estamos solos, ¿sí? ¿Qué me llaméis, Marta? Aquí no. Estamos viviendo otra vida. Y hay que olvidar. Por completo, la nuestra anterior. Nada de confusiones. Bueno, bien. Dígame en qué me he equivocado y lo corregiré. Por lo pronto, el beso. Mejor dicho, los dos besos. El primero, demasiado... ¿Fraternal? Fraternal. Tres años de matrimonio no es tiempo suficiente para esa fría atlada. Sin embargo, el segundo... El segundo tampoco era un beso de tres años. ¿Demasiado fuerte? Demasiado. En el arte, la medida es el todo. Bueno, bien. ¿Algo más? Sí, lo siguiente. Recuerda no tratarme de usted. Soy tu marido. ¿Pero estando solos? Ni estando solos. Tú sabes lo que hacen los amantes inteligentes a la hora de vivir en sociedad. Se acostumbra a tratarse de usted en privado, para no dar lugar a confusiones en público. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero al revés. Bueno, disculpe, no volverá a pasar. ¿Y qué hacemos con lo del idioma? ¿Qué idioma? Pues vuelva a ser el idioma, el inglés. La buena que has visto que lo sabe, y yo por mucho que me esfuerzo, en una noche no aprendo inglés. Pues, va a haber que hacer un esfuerzo. Hoy día, el inglés está convirtiendo en un idioma tan importante, que hasta los norteamericanos van a tener que aprender a hablarlo. ¡Oh, yes, yes! ¿Te estás burlando? ¿Del maestro? ¿Cómo podría? No, no. ¿A ti te está pasando algo? A ver si vas a ser tú, al que le pasa algo, Mauricio. Escucha, cuando te conocí, me dijiste que creías que vuestro invitador de pájaros era mejor que lo original. ¿Lo decías en serio? Por supuesto, un animalillo. Por maravilloso que sea, no se puede comparar nunca con un artista. ¿Pero entonces crees que era que vale más que la vida? Con mucho. Por ejemplo, ¿te has fijado en este jacarantado de aquí? Hoy vale, porque da flor y sombra. Pero mañana, cuando muera, como mueren los árboles, en silencio y de pie, nadie se acordará de él. Sin embargo, si lo hubiera pintado un gran artista, viviría para siempre. Eso es todo lo que querías hacer. Un momento. No sería justo que solo criticara los errores y que no elogiara también los aciertos. Vale, ha tenido algún acierto, Mauricio. Uno sobre todo, el truco para no tocar el piano. ¡Halo de la damelita, escudia! Impresionante. Ni yo mismo lo hubiera hecho mejor. ¿Con qué te pintaste el rojo de la mano? ¿Con la barra de labios? Sí, con la barra de labios. Felicitaciones, compañera. Gracias. No me lo puedo creer, pero te has clavado el cristal de verdad. No se me ocurrió otra cosa, Mauricio. Las mentiras hay que inventarlas, pero es mucho más fácil. No te ofenderás si te digo una cosa. Tienes demasiado corazón. Nunca llegarás a ser un artista. Gracias. Es lo mejor que me has dicho hoy. Puedo decirte que no miramos. Adelante. Si tuvieran que morir todos los árboles del mundo, y solo pudiera quedar uno, yo querría que fuese este zucarantano. Pero nada. Pero nada. Buenas noches. Buenas noches, Isabel. Marta. Gracias. No, señorita. No, señorita. ¿Que no? No, coño. No, señorita. No, no, no. Dice, ¿es aquí? Claro. Si, ahora ha quedado mal, se ha equivocado. No, claro. ¿Quién irá, Félix? Número equivocado, señor. Es la tercera vez que llamo a la misma voz, preguntando por la misma dirección. Habrá algún cruce en la línea. ¿Por quién preguntaba? Avenida de los Aromos 2448. Imagínese. Al otro extremo. ¿Desea lo voy, señor? Nada. ¿Te traigo un cuchillo y un plato? Nunca. Con un cuchillo y un plato sería un alimento. Así es naturaleza muerta. ¿Eh? Nada, Félix. Hasta luego. Para servir, señor. ¿Cómo se ha pagado? Hola, Elena. Sí, claro que comprendí. ¿Alguna novedad? Ajá. Supongo que F48 estará contento con esos dos barcos griegos. Su idioma predilecto. Pero, por favor, dígale que no le hable a esos muchachos del Parteno. Por aquí, todo estupendo. Salvo la primera noche en que hubo sus propiezos. La abuela, encantadora. Si uno pudiera elegir, yo no elegiría otra. ¿Quién? Isabel, feliz y progresando día por día. Si por ella fuera, nos quedaríamos aquí eternamente. Pero ha llegado la hora de echar este telón. Apunte para mañana el siguiente texto. Aprobado proyecto, casas baratas, barriada obrera. Urge presencia inmediata. Firma Hamilton. Repita. Muchas gracias, Elena. A más ver. No, que no beba. Por más vueltas que le doy, no me acaba de entrar en la cabeza. ¿Está usted segura? Sí, yo tampoco quería creerlo, señora. Pero si le digo que lo he visto con mis propios ojos. ¿Y por qué no me lo comentó antes? Yo qué sé, estas cosas son muy delicadas. Y si usted no me hubiese insistido tanto, no se hubiese dicho nunca. Muy mal hecho. Estas cosas hay que dejarlas en cara tanto antes, que no beba. ¿Y si soy yo la que me equivoco? Pues no creo. Yo también he estado hundiendo cabos todos estos días. Y por todas partes salimos a lo mismo. Él me decía al corazón que hago extraño a mi arte. ¿Pero cómo? ¿Que tú también dudabas? Desde la primera noche. Ay, bienvenida. Una palabra rara por aquí, una mirada por allá. Pero cualquier cosa podía imaginar menos esto. ¿Dónde está Isabel? ¿Pero para hablarla? Hombre, claro. ¿Y creer que soy mujer para ir espiando verdades detrás de las puertas? ¿Dónde está Isabel? En su cuarto. Pues ya me da. Señora, piense en él. ¿Qué le halla? Ya me digo. Isabel. Niña Isabel. Ya viene. Déjenos solos, por favor. ¿Me llamaba? Isabel, siéntate. Mírame. Respóndeme sin vacilar. ¿Qué andas tramando todos estos días? ¿Qué andas? ¿Yo? ¿Tú? ¿Los dos? Abuela. No. Pero me no me desvíe la mirada, hombre. Respóndeme. No sé si entiendo a lo que se refiere. Claro que me entiendes. Es inútil seguir fingiendo. Ya sé que puede ser una confesión demasiado íntima. Incluso dolorosa. Pero no te estoy hablando de abuela nieta. Sino de mujer a mujer, Isabel. ¿Qué andas tramando todos estos días, Mauricio y tú? Por Dios, dígame qué has dado sospecha. No hay ninguna sospecha. Es la misma realidad. Esta misma mañana, cuando Genoveva os fue a subir el desayuno a la habitación, tú estabas durmiendo sola y Mauricio estaba en la habitación de al lado. ¿Me puedes explicar eso? Era solamente en los cuartos. A mí no me hace ninguna gracia. Es más, esa risa nerviosa no querrá decir algo. Nada, abuela. Simplemente que lo dijo con un tono que pensé que era algo mucho más serio. Hombre, claro que es serio. Por lo pronto, un matrimonio que duerme separado es una inmoralidad. Pero puede que no llegue algo mucho peor. Un amor terminado. Pero cómo puede pensarlo siquiera, abuela. Y no tendría moncitos. Ninguno. Simplemente, Mauricio no puede soportar los mosquitos. El Raúl por la ventana. El matrimonio es este que se deja separar por unos simples mosquitos. Bueno, bueno, es que no eran ni uno, ni dos, ni tres. Es una plaga. Ni una sí. Cuando yo era joven, ni la piel plaga de Egipto me hubiera permitido separarme a mi marido. Tienes que prometerme que no volverás a morir. No bien, ya da cuidado, pero qué importancia tiene una separación. No es un momento lo que me preocupa, Isabel. Son los minutos, el resto de vuestra vida. Cuando uno se hace mayor, ya no hay mayor felicidad que presentiar la de otros. Y me entristece, por hacerme a mí feliz. Estéis fingiendo algo que no sentís. Me ha llegado a pensar que Mauricio y yo no las queremos. Delante de mí, a veces. Pero el otro día, cuando estabais tomando el té en el jardín, yo os estaba mirando por la ventana y él estaba pensando en sus cosas. Tú con la mirada baja. Cuando fuiste a tomarte el té, ya se había quedado fría. Con la abuela, hay muchas maneras de estar haciendo esto. Y Isabel, con la mano del corazón, prométeme que eres completamente feliz. ¿Por qué me lo pregunta? No sé. No te hago raro entre vosotros. Te noto cobardada delante de él. Como si fuera el que mandara. Y en el verdadero amor no mata a nadie. Obedecen a Dios. Pues es que Mauricio es superior a mí en todo. Y no necesita mandar para que yo me sienta feliz. Obedecen a Dios. Pero por Dios, ¿qué está diciendo, oja mía? Y que él no se entere. O está despedida. Es que usted no sabe lo que es Mauricio para mí. Cuando él me encontró, estaba tan desesperada que me había dejado morir en la calle como un perro con frío. Y entonces él llegó con sus promesas y sus palabras hermosas. Y desde ese momento supe que siempre sería suya. Aunque él no volviera a mirarme. Así que aquí me tiene. Atada a su carro, pero feliz porque es el suyo. Te loco estás, hija. Sí, sí, es una locura. Bendita sea la locura. Bendito sus ojos aunque no me vean. Su madre es mi pintura aunque sea solo un sueño. Escucha, abuela. ¿Recuerda que me preguntó por qué no quería hablar otro idioma que de Mauricio? Enciende ahora por qué. Un idioma no son las palabras, son las cosas, es la vida. Querida, cuando mi madre me decía querida, era una palabra, no era nada más. Cuando mi maestra me decía querida, era otra palabra. Pero cuando Mauricio, sin voz casi me dijo querida, eso ya no era una palabra. Era una cosa misma que se trató a mis entrañas y me había dejado las rodillas. Era como si no se hubiera querido nunca nadie antes que nosotros. La primera noche del mundo. En ese momento supe que, aunque el rabo de rosas siguiera diciendo mañana, yo seguiría esperando siempre porque él me da fuerzas. Porque no necesitamos que nos quieran, abuela, para ser felices. Solo necesitamos a alguien a quien querer. A ver, a ser felices. A ver, a ser felices. Criatura, basta. La verdad es que una ya no sabe a qué carta pegarse. En ese momento tenía miedo por ver quién nos quisiera ir lo suficiente. Y ahora mismo temo verte y quererle tanto. Y que él, por favor, que no se entere. Aprovecha que eres joven. Y que él tiene el carro de la relación. Y súbete tú. Confidencia, reguela, suegra. Malo para el marido. ¿Qué pasa? Que no hay nada en este mundo más que hablar de ti, ¿o qué? Desde luego. Muchas cosas. Y mucho más importantes. ¿Puedo saber cuáles? Nada, cosas nuestras. Me lo imaginaba. Hablando de trapos, seguro. Quería que bendiga su olfato, hijo mío. Los hombres tan inteligentes como tú no les vendría a bajar de sed del cielo de vez en cuando. Y pisar la tierra aria. ¿Alguna vez? ¿Te aflizó algo contra mí? Solamente le decía la feliz que soy. Ya, y por eso ha violado. Algunas mujeres tienen una manera muy particular de ser felices. Y a ver si aprendes tú, que estés muy acostumbrado a que todo te venga de arriba. Y ojo como la tratas a partir de ahora, ¿eh? Que no estás sola. Somos dos. ¿Qué es esto, buena? Para los mosquitos. ¿Qué es esto? ¿Qué mosquitos? Nada, no es que me he tenido que alimentar. ¿Por qué? Pues porque Genoveva entró esta mañana y nos encontró durmiendo en camas separadas. Tenía que ser. La única vez que se me olvidó echar la llave. Bueno, no te preocupes. Ya he salido yo del paso. ¿Seguro? No me hablas despechado nada. No, seguro. A tu lado se aprendió a mentir con mucha facilidad. Es una manera muy delicada de llamarme frustrero. ¿Qué imaginativo? Es un elogio profesional. Supongo que te habrá costado un mal rato de nervios, como siempre. A todos acostumbro ahora. Afortunadamente, ya queda poco. Tengo la gran noticia para ti. ¿Sí? ¿Cuál? Mañana por la mañana llegará un falso cable del Canadá. Y por la tarde, dos pasajes de avión. Nos vamos. Ya. Elena se encarga de todo. Y esa era la gran noticia. ¿Te parece poco? Se acabaron los sobresatos y esa especie de remordimiento que no te dejaba dormir. Mañana, la última vela a la familia. Una despedida. Cielo de promesas. Y al aire libre otra vez. Misión cumplida. ¿No estás contenta? Mucho, muy contenta. Pues con esa cara, nadie lo diría. Es que ha sido arrepentido un poco, Mamicio. No es cierto. Ayer mismo estabas diciendo que esto era una falsa, superior a tus fuerzas. Pero eso era yo. Solo Dios sabe lo que me costó entrar en esto. No sé lo que me va a costar salir de ello. De verdad, Isabel, que no te entiendo. Te he preparado una de las misiones más complicadas para empezar. Y la has hecho con una naturalidad pasmosa. Como una reciclazada feliz de verdad. Y ahora, que este telón está a punto de caer, ¿Piensas echarte a temblar otra vez? Es que me da miedo eso que tú llamas a hablar y se le hace mal. Bueno, la despedida. Pero si es la más fácil de todas. Un pequeño temblor al hacer los baules. Largas miradas a la casa como si quisieras acariciar cada detalle. No hace falta ni hablar. De vez en cuando, deja caer algo de las manos. Así como sin querer. Una cosa que cae en silencio tiene más emoción que cualquier palabra. ¿Por qué me quita la mirada? Te admiro, Mauricio. ¿Con ironías otra vez? Sí, ironías. Te admiro de verdad. Admiro la manera que tenéis los soñadores. Es solamente ver lo que está muy lejos. Dime, Mauricio. ¿De qué color son los ojos de la Yoconda? A cinturón oscuro. ¿Y los ojos de las sillonas? Dele, madre. Dime, Mauricio. ¿De qué color son mis ojos? Los tuyos. Parecerá una desatención, pero en este momento no sabían de qué color son los míos. Son pardo de llano. Con un tinte dorado cuando te ríes. Y se te nublan cuando estás pensando en otra cosa. Perdóname. No pasa nada. Ah, y si mañana, mientras hacemos las maestras, se me cae algo como sin querer, no te preocupes, no se hará la nación. Será que he tenido un gran maestro. Gracias, Mauricio. Si son los diarios, pásenlos directamente a mi despacio. Se le ha abierto. ¿Qué es? Aquí viene. ¿Era este libro que estaba buscando? Los últimos descubrimientos de la teología. Le debería haber bien puesto. No tiene importancia ya. Acabo de hacer uno mucho más sensacional. ¿Tú? ¿Cuándo? Ahora mismo, después de largas excavaciones, acabo de descubrir que soy un perfecto imbécil. ¿Y saber? Señor, perdóname, es una visita para usted. Estas horas no espero a nadie ni estoy para nadie. ¿Qué se más? Para mí sí. He hecho un viaje de majero largo para que ahora me cierren esta puerta. ¿Quién es usted? Déjenos, Félix. ¿Con qué derecho entras en mi casa? ¿Tanto cambiado en estos últimos treinta años? ¿O vicio? El mismo. ¿Qué pasa? Que no es para pareja así, ni que hubiera visto un fantasma. Pero no es posible. Tu barco, el Saturnia, se hundió en Atamán, con todo el pasaje, lo leí en los diarios. ¿Y tú te alegras de verdad? Es normal. La mancha de las mil y entre navalejos. Y para siempre. Pero, ¿ya ves que no? Cuando uno está en mi situación, nunca viaja en el barco en el calle. Ni mucho menos con hombre propio. La policía suele ser demasiado curiosa. Pastor Mauricio, ¿a qué has venido? Y necesitas preguntar. ¿Qué falta de imaginación? Bueno, al menos supondrás que no vengo ni a ponerme de rodillas, ni a llorar por mis pecados. Pues no, te conozco bien. He seguido toda tu vida y sé lo que puedes esperarse de ti. Mejor. Eso nos ahorra muchísimas aplicaciones en los gozos. Especialmente para ti. ¿Para mí? Ni mi abuelito. ¿Nunca sentiste ningún remordimiento? ¿Por esa vida que ya las traba de judecas? Trate de descargar tu culpa sobre los demás. Todo lo que has hecho allí ya lo habías empezado aquí. Así que la coincidencia tranquila. Hice lo que debía y si es necesario volver a hacerlo cien veces. Por tu gusto quizás. Pero me temo que esta vez no vas a poder. ¿Eso es una amenaza? No. Una advertencia sin remordimiento. Sé por mí mismo que deca bien los hechos para nada. Que cada uno debe hacerse al suyo propio. Pero hoy el mío pasa por esta casa. Yo la mismo vicio. ¿A qué has venido? Si viniera por eso que un día me quitaste. Una vida declarada. Comida caliente. No, no vale. No pretenderás que aca ir de aquí. No. Eso que tú llamas hogar no se superará. De demás sería demasiado enojoso para los dos. ¿Y qué pretendes entonces? Mira, te he dicho lo que te podría pedir. Pero soy una persona razonable. Y te voy a pedir algo tan sencillo y astral. Tú. Para ser capaz de entenderlo. En una única pares. Necesito dinero, abuelo. No podría ser otra cosa viniendo de ti. ¿Cuánto? Ese es el problema. Que aunque quieras te puedo hacer un precio de amigos. Estoy comprometido muy seriamente. No con la policía. Con eso ya estoy acostumbrado. Esta vez con compañeros. Y esos no perdón. Que no te estoy pidiendo explicaciones. Te he dicho que ¿cuánto? ¿Te parecería mucho los cientos de mil? ¿Estás loco? ¿De dónde te crees que puedo sacar esa cantidad? No, hombre. Ya me imagino que el bolsillo no lo vas a hacer. Pero puedes sacarlo sin ir muy lejos. Sin salir de esta habitación. Si no he pensado mal. Esta casa vale el nombre. La casa. ¿Vender esta casa? Para dos viejos estos demasiado grandes. ¿No dejarías en la calle a todo por la de a mí? ¿Y tú a mí no me dejarías hace mil veaños? Que aún recuerdo ese portazo. De algunas noches aún siento tus dedos aquí. O en la primera y la única vez que alguien le puso la mano encima. ¿Qué bien te comprendo ahora? No es solo el dinero, ¿eh? Es esa resaca turbia de venganza y el resentimiento. Mira, abuelo. Sería cosa de discutirlo. Pero no tengo tiempo. Doscientos mil pesos. Mañana mismo. ¿Hecho? No, ni mañana ni nunca. Piénsalo despacio. Muy, muy despacio. Ya sé que si fuera por mí, a ti te da igual. Pero tienes un hombre incansable dentro del pueblo. ¿Te gustaría verlo? No sé. En letras de escámaras. En las letras policiales. O quizás en los periódicos. Pero es que no puedo, Mauricio. Aunque quisiera, te juro que no puedo. ¿Sabes? No es. Siempre fuiste un drag. Siempre te costó abrir la maldita puerta de la puerta. Pero hay algo con lo que no cuentas. Hay una persona que no me va a dejar morir en la calle si puede entrar. Una persona que es incapaz de negarme nada. Así que, mi abuelito, ¿dónde está la abuela? No, por favor, Mauricio. La abuela no. Te diré a mis amigos. Reuniré lo que pueda. Llévate de mi mamá. Abuelo, no te estoy pidiendo limosna. Te estoy pidiendo lo mío. Y saben muy bien que la abuela no va a estar para negarme. Dime, ¿por qué no quiere entrar con la abuela? Por favor, Mauricio. Para ella, aquel muchacho loco de hace 20 años, que se habla un hombre feliz. Que vuelva a casa de los suyos lleno de recuerdos. No sabe nada de tu verdadera vida. Una historia ejemplar. Siempre te dieron muy bien esa historia, de verdad. En serio, hay que al conocer. Pero hay un problema. Que era su mayorcito y las historias... Mi abuelo. Así que dime, abuelo, ¿dónde está la abuela? Lo que he sentado es poder destruir un momento. Mira, abuelo, no tengo ni un minuto de perder. Vaya, escapártate. Que no, de aquí no pasa. Mira, abuelo, no irás a levantarme la mano. Sé que con un niño es muy sentido. Pero con un adulto ya cuesta un poquito más. Escapártate. ¡Abuela! Silencio. Cuando un hombre está dispuesto a todo no gritar. Salga de esta casa contigo. ¿Y tú qué iré? Después, ahora, en este mismo momento, la abuela va a aparecer por esa puerta. Como pronuncie delante de ella una sola palabra... ¿Una sola palabra qué? Le mato. Tú, le juro que le doy plomo aquí mismo. No, no, no. Pero qué tonterías. ¿No querés, papá? Decidme que la no te pidas. ¿Y ya que estabais solos? No es nada. El señor que no conoce bien esto y se ha perdido. Pero yo mismo le voy a mostrar el camino. Vamos. Disculpe. Mauricio. No es nada, Isabel. Ahora mismo vuelvo. Los zapatos, debajo, ¿verdad? Sí, debajo. ¿Y los vestidos? ¿Van bien doblados así? Como sea. Como sea, no, mujer. ¿Usted no sabrá mejor que yo, que había jodos más? Así mismo está mi amor. Señorita, por favor, diga algo. No es que es peor así. ¿Y qué quiere que diga? Pues cualquier cosa. Como cuando una tiene que ir por un callejón oscuro y se pone a cantar. Con este silencio. Pues algo de entierro tiene, Félix. Que no beba. ¿Cuántos vestidos has metido en la maleta? Siete. Siete. Es que siete vestidos pueden ser una vida. Mire. El de flores, de cuando tomamos la torta con nueve. El rojo, de cuando estuvimos en el parque. El azul, de cuando reía las hortensias. Y ahora no hay hortensias, ni parque, ni tonta. Solo es ropa metida dentro de una maleta. Esto tiene algo de que te lo mueva. Pues señorita, lo malo no es para ustedes. Que vuelvan a sus vidas. Sino para los que nos quedamos. Y la abuela aquí. ¿Hablaba con ella? No, ni yo ni nadie. Sigue allí, encerrada en su cuarto, sin mover las manos ni abrir la boca. Pero no lo entiendo, Genoveva. ¿Por qué se silencio como una protesta? Y ya sabía que teníamos que marcharnos tarde o temprana. Esa caso culpa mía. Es culpa mía, Genoveva. No, señorita, no. La culpa es, pues, del tiempo. Que siempre anda con la mano. Mire. Los días de antes de que llegasen. La señora solo hacía que decirme el lunes, Genoveva, el lunes. Y ahora, ¿cuándo han pasado el primer día? El segundo y todos los demás. A ver. Mi madre solía decirme. Hay un reloj de esperar y otro de despedirse. Y por desgracia, el de esperar sin tragarse. Gracias, Genoveva. ¿La mujer, por qué? Por nada, son cosas mías. Muchas gracias. ¿Hay alguna esperanza de arreglo? Ninguna. Ninguna. Todo lo que se podía ofrecer se ha hecho ya sin resultado. Dentro de unos minutos va a volver él mismo con la última palabra. ¿Y vas a permitirle entrar en esta casa? Es que, desgraciadamente, es la suya. Ni enlazones, ni súplicas, ni amenazas valérmela con él. Y entonces... Y entonces... Es lo que viene dispuesto a todo. ¿Y tú te vas a permitirle entrar en esta casa? ¿Y destruir este sueño? Es simple que tú tengas la razón. Y extrae la fuerza y la verdad. No te reconozco. Cuando te conocí pareció ser un tomador de milagros. Capaz de conseguirlo todo. No había cosa fea que no pudieras irme a entre ellos. Y situación desagradable que no pudieras arreglar con un juego de tu imaginación. Y ahora aquí estás. Tendido ante una verdad que ni siquiera tiene la grandeza. Estás perdido de pies y manos. ¿Qué podemos hacer? Al descubrir el juego hemos puesto todas las cartas en su mano. Ya no tiene ni siquiera que venir. Puede limitarse a jugar al chantaje. Vámonos de esta casa, Isabel. Vámonos ya. ¿A dónde? A tu casa cómoda y tranquila. A fabricar sueños que quieren este despertar. No, Mauricio. Vuelve tu sueño. ¿No habrás pensado quedarte aquí? Ojalá pudiera. Pero no quiero quedarme aquí viviendo una mierda falsa como la que tú me ofreces. ¿Y a dónde quieres volver? ¿Aquí ya de antes? Resulta raro, ¿verdad? Pero eso es algo que he aprendido aquí. Mi cuarto era pobre y estrecho. Pero era de mi talla. Y en invierno entraba frío por los cristales. Pero era un frío limpio. Cañido a mí, como un vestido de casa. Tampoco tenía rosas, solo unos que eran los cubiertos de polvo. Pero era mi frío, mi pobreza y mi rostro y mis granos. Esa es a miseria que quieres volver. ¿Y quién va a impedírmelo? Yo. Tú, escucha. Ahora ya no hay discípulo y maestro. Te voy a contar mi historia de igual a igual a ver si así le entiendes mejor. Era una vez una chica sola. Ahora que le ofrecieron todo lo que siempre había soñado. Una casa. Una familia. Un amor que merecía casa. Se trataba, por supuesto, de representar una falsa. Pero ella no sabía verla. Y se entregó a la iglesia. La casa que debías en el escenario no lo era. Era una casa de herida. Y cuando decía abuela, no era solo una palabra. Era algo que le venía de dentro y de lejos. Hasta cuando el marido la besaba de temprano a las ruedas. Siete días duró el sueño. Y aquí tienes el resultado. Ahora sé que mi cuarto va a ser igual que pobre. Mi frío más frío. Y mis granos, pues, por lo lloros. Pero me da igual porque es mi frío, mi pobreza y mis granos. Lo siento, si te parezco injusta. Solamente en una parte. ¿Por qué te empeñas en tratar esta historia como si fuera la tuya sola? ¿Por qué no puedes ser la de los dos? ¿Qué quieres decir? Yo también he necesitado esta casa para descubrir mi verdad. Ayer mismo no sabía de qué color son tus ojos. ¿Quieres que te diga ahora cómo suena cada hora del día? ¿O cómo cambias de luz cuando abres la ventana? ¿O cuando yo llego o cuando yo me voy? Siete noches te he sentido dormir a través de mi puerta. No eras mía. Pero me gustaba oírte respirar. Tu aliento se me fue haciendo costumbre. Y ahora necesito a mi lado. En mi propia cama. En tu casa o en la mía. Cualquiera de las dos puede ser la nuestra. Elige. A mi licio. Marta Isabel, mi verdad. Ahí está otra vez. Márchate, márchate. ¿Pero qué vas a hacer? Márchate, una mujer va a solucionar lo que no has tenido. ¡Márchate, márchate! ¿Tú sola? Sí, márchate. Estaré cerca. Señora, es un hombre de la noche. ¿Qué pasa con usted? No, si no hace falta. El gigante ya trabajó como pedo que se sabe. ¿Mi falsa esposa? Su falsa esposa. Mucho bien. Bueno, al menos no lo has cocido mal. Gracias. Mire, ya me han contado todo lo que ha pasado. Las cartas, se me hace bueno pedir, tu falsa esposa, la bola contenta, vamos, todo. Una maravillosa historia. Como a la vez de todo. Una lástima que vaya a acabar tan estúpida que sea. No se ha acabado. Bueno, si ustedes quieren continuar, ahí se ven mi precio. Es demasiado alto. Mal vender esta casa, que es lo último que les queda a estos pobres viejos para morir en muerte. También yo puedo morir con los ingenieros. Que mis amigos no son de los que se andan con cuentos, pero sin embargo tiran bien. Es su última palabra. Milagro. Mire, su novio ya le pidió ayer un plazo. Les he dado hasta ahora. Y basta de charlas. ¿Hay dinero o no hay dinero? Usted sabe que eso es imposible. Bueno, vamos a ver. Supongo que la abuela la tendrán ahí entregada, ¿no? Pues no se preocupe, que conozco un tanto. No dé un paso más. Le advierto que las mujeres que sufrense nunca me han detenido. Y las que amenazan, muchos. Bueno, por Dios, por Dios, piénselo. No sabe que cualquier palabra que le diga puede matar. No será para tanto. Sí, sí lo es. Ahora mismo ella vive de esta farsa. ¿Tanto le importa la vida de esa mujer? Más que la vida propia. Bueno, pues entonces, ¿para qué perder? Arreglemos esto aquí y ahora, como a mí me gusta, como un negocio redondo. ¡Doscientos mil pesos! Eso es lo que vale la vida de la mujer. ¡Para todo! ¿Serás caralla? ¿Qué pasa aquí, Isabel? Abuela, si no recuerdo mal, es el mismo hombre de anoche. Sí, 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 pero ya se marchaba, abuela. Se marchaba, de verdad. Esa es la... Isabel, ¿qué manera es esto de recibir a nadie? Discúlpela, que está un poco nerviosa. Bueno, abuela, es que solo viene para contarle mentiras. Por favor. Isabel, métete dentro y no vuelvas con ninguna excusa. Hasta que yo te llame. Por favor, abuela, se lo cuento. Isabel, con ninguna excusa. Isabel, ¿qué pasa? Otra, métete dentro. Por lo visto debe ser cosa grave. Quiere sentarse. No, gracias. Con pocas palabras va a ser suficiente. ¿Modo que ha hecho largo viaje para hablar conmigo? ¿De dónde? Desde el Canadá. Un hermoso país. Mi nieto viene a Odaiya hace unos días. ¿Por dónde mi nieto? Mucho. E incluso me debería decirte mucho más que usted misma. Puede ser. Hace tanto tiempo que no le veía. Desde que se fue de esta casa. Desde que le echaron sin razón. Bueno, sí. Desde que el abuelo le echó de esta casa. Tenía por él. Era un cabeza loca. Pero estaba segura de su corazón. Sabía que solo le hacía falta acordarse de mí para no dar un mal paso. Luego vino las cartas, la nueva vida. Y por fin el mismo. Conozco el cuento. Lo que no me puedo explicar es cómo usted ha podido estar tan ciega. ¿A qué se refiere? Dígame señora, usted no ha pensado nunca que esas cartas podrían ser falsas. ¿Falsas las cartas? Todo. Las cartas y hasta su propio nieto. Procura que está usted ciega o es incapaz de ver más allá de sus propias narizas. ¿Qué está insinuando? ¿A que a un muchacho, alegre y feliz, que está viviendo bajo mi techo, no es mi nieto? ¿El mío verdadero? ¿La última moto de mi sangre? ¿Qué es este pobre canalla que tengo enfrente de mí? ¡Eso es lo que venías a decirme, Mauricio! No, no es que es abuela. Y para dar esa vuelta a una pobre mujer, has atravesado medio océano. Estarás orgulloso. Es una falla de hombre. ¡Acabárame! ¿Qué ocurre? ¿Que tú me estabas metida en todo esto? Pues no, no, yo no me enteré hasta noche. Aquel segundo que te vi aquí, me abrí los ojos de repente. Y luego no me costó mucho hacer algo no confesar. Solo una esperanza me quedaba ya. Al menos delante de mí, no se atreverá. Y he estado esperando, hasta el último segundo, una palabra buena. Un gesto de piedad, una vacilación siquiera. Algo lo que pudiera hacer a la vez para perdonarte aún. Pero no. He sido con tus manos sucias. Directamente a la llave. A donde más dolía. Abuela, ¿me necesito ese dinero para salvar la piel? Ya lo sé. Te lo he ido a ti mismo, la fibra. Doscientos mil pesos vale la vida de tu abuela. Pues no, Mauricio. No vale tanto. Por una sola lágrima que le hubiera dado entera. Pero ya eres demasiado tarde para llorar. ¿A qué esperas? Vete de aquí. Ni una sola moneda por esa piel que no tiene dentro nada mío. ¿Me vas a dejar morir en la calle como sufrir un pedro? Y no es tu ley. Ten al menos la dignidad de caer en ella. Pero piensa que si no solamente puedes matarme a mí, sino que me puedo haber obligado a matar yo. Por tu alma, Mauricio, basta. Si algo te queda de hombre. Si algo todavía quieres hacer por mí. Vete de esta casa. Ahora mismo. ¿Está otro día de estar en presencia? Mauricio. No ves que no me quedan fuerzas. Que me están dando las rodillas. Y que no quiero caer delante de ti. ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡Tú ya es rato! ¡Cobarde! 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 Eugenia, no te deje pistolas en superior a ti. Pues ya ves que no. El dolor fuerte ya ha pasado. Lo malo es la huella que dejas. La pena. Que viene en silencio. Que te va envuelviendo. Lenta. Lentamente. Pero es ahí estoy más acostumbrada. Somos viejas amigas. Los muchachos no nos habrán oído, ¿verdad? Es que no piensas decírselo. No, Fernando. Ellos han hecho tanto por mí. Me han dado los mejores días de mi vida. Y soy yo ahora la que pueda hacer algo por ellos. ¡Mauricio, Isabel! Es el último día, Fernando. Que no me vean caída. Muerta por dentro. Pero de pie. De pie como un árbol. ¡Mauricio! ¡Isabel! Esas caras tristes. Habrá tiempo mañana. Se ha marchado ya ese hombre. Ahora mismo. Es tipo tan extraño. Decía que había hecho un largo viaje para hablar conmigo y de repente se fue como había venido. ¿Se ha marchado? Parecía que iba a decir algo en puerto, pero de repente se le quebró la voz y no supo seguir. Ni una sola parada. Una sola. Perdóname. ¿Vosotros no entendéis? Algún loco supo. ¿Y a qué hora sale mañana el avión? A mediodía. Mañana. Mañana. Fernando, contaros una rama del azo carandazo. Que querrán llevársela como recuerdo. Ni la receta del licor. No se nos vaya a olvidar ahora en el último momento. ¿Tenéis boli y papel? Apunta, hija. A ver cómo te sale. ¿A todas las personas de esta casa les ha salido bien? Apunta. Alcor y agua destilada. A partes iguales. ¿Y ya habéis cerrado el equipaje? Mañana todavía hay tiempo para respirar. Moscatel. Moscatel sí puede ser. O si no, mosto de igual pasa. ¿Te seguirás escribiendo, Isabel? Claro, vuelas siempre. Me gustaría tanto ver aquellos grandes bosques. Y aquellos trineos de los que tanto me habéis hablado. Las cámaras. ¿Por qué? La cara de huevo. Bien batida. Apunta de nieve. El día de mañana. Cuando tengáis un hijo. Cuando tengáis un hijo. Cáscara de naranja Y en matotear Cortesa de canela Romero Para perfumar Cortesa de canela 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 Gracias.